¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a un programa más de entrevistas, esta que es la temporada número 10. Saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Síganos en Facebook y en Instagram, estamos como arroba Omar Entrevistas, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal C diagonal Entrevistas Omar, y búsquenos en Spotify donde están las más de 100 entrevistas que llevamos ya en estas 10 temporadas, escríbanos, mándenos sus saludos, preguntas, recomendaciones, por aquí les estaremos dando salida, recuerden que además de tener una conversación con nuestros invitados, nos gusta tenerla también con ustedes y bueno, recordarles que es un programa primero que nada para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, vamos a aprender lo que nos vienen a platicar y por qué no reflexionar en torno a ello, y bueno, hoy tenemos un magnífico programa, un gran invitado, vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de pentatón moderno, de Juegos Olímpicos, de Atlanta 96, de Sydney 2000, de Sydney 2000, de preparación de Juegos Panamericanos, del TEC de Monterrey, del Ejército Mexicano, de trabajo en equipo, de liderazgo, de alianzas, del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, de NFL, de la NBA, de Fórmula 1, de patrocinios, de la Liga Mexicana de Béisbol, de crecimiento, de negocios, y de mucho más, y para ello quiero darle la más cordial bienvenida a Horacio de la Vega. ¿Cómo estás Horacio? A todo dar, son muchísimos temas, yo creo que no estamos aquí un par de días. No estar ocho horas aquí. No, mira, lo que estaba... Saludar contigo y con mucho entusiasmo echar una buena platicada. Eso. Estaba, cuando estaba haciendo el programa, preparando el programa, pues todo esto que acabo de decir, y mucho más, creo que has tenido como tres o cuatro vidas, ¿no? Dos o cuatro vidas, acuérdate que como fui pentatleta, entonces me dicen que tengo que tener como muchos, ¿no? Pues muchas aristas y muchos ángulos de operación, y creo que eso no lo he dejado de hacer, o sea, tengo muchas actividades y no me conformo con estar nada más con una sola cosa, y eso creo que me mantiene pues muy ocupado y muy motivado con muchos proyectos, y bueno, gracias a vos, creo que nos ha ido muy bien, y ya íbamos trabajando fuerte con varios temas. Eso. Vamos a platicar de varios de estos temas, pero bueno, yo quiero empezar dándole las gracias a Sergio Aguilar, que fue el que nos puso en contacto, así que un gran abrazo a Sergio, y también a Gaby Arredondo, que estuvo siempre dando seguimiento, así que un saludo a ellos dos. Yo quería empezar con algo que lo voy a poner aquí en pantalla, que le dijiste a los atletas que iban a París, y lo voy a leer, dice, Solo el atleta olímpico sabe lo que se necesitó para llegar ahí. Nadie sabe, más que ella o él, sobre la presión. Nadie sabe el compromiso. Nadie sabe la determinación. Nadie sabe el carácter. Nadie sabe los sacrificios más que tú. Tú que eres olímpico, disfruta el proceso y logra los resultados que te corresponden en función de tu preparación física y mental. Controla lo que puedas controlar, fluye y adáptate a todo lo demás. Siempre hay algo de suerte, pero la suerte acompaña a quien más trabaja. Éxito para todos nuestros olímpicos mexicanos en París 2024. Eso se los decías. Parece que en los Juegos Olímpicos fue hace mucho, pero fue hace mes y medio, y se los decías a todos aquellos que iban a participar, ¿no? Sí, la verdad es que no me acuerdo que en medio me pidió un par de quotes, como un consejo, una recomendación a todos los atletas olímpicos que nos representaron ahora en París, que tuve la gran fortuna, como bien aparecía ahí, de participar en dos Juegos Olímpicos en la ciudad de Sydney ya hace algunos ayeres. Pero no cambia un poco, creo que la perspectiva y el mindset que creo que tienes que tener cuando eres atleta olímpico. Y también el aprendizaje, que creo que esa recomendación la doy, no nada más como exatleta olímpico, sino como un ejecutivo del deporte nacional en muchos de los ámbitos que tiene el gran honor y privilegio de trabajar. Y que también vas aprendiendo, ¿no? Y en cada cosa aprendes y creo que das mejores consejos cuando tienes ese tipo de experiencia. Y bueno, pues yo esperaría justamente que eso, pues algunos de los atletas vayan podido leer y que haya hecho algún eco justamente en el performance y el desarrollo que cada uno tiene, ¿no? Porque sí es muy importante ese tema de la responsabilidad que tienes al ser un atleta olímpico, pero por otro lado también aprender a disfrutar el proceso, a sentirte orgulloso de lo que estás representando de ti, tu familia, tus amigos, tu país, etcétera, etcétera. Y hay cosas que, como lo dije puntualmente, hay cosas que controlas y hay cosas que no controlas, ¿no? Y el chiste tiene que ver mucho con cómo reaccionas con los factores no controlables y lo que está en tu, ¿no? Pues ahora sí que en tu proceso de preparación, tanto físico como mental, pues tiene una correlación con el resultado, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que habrá quien va muy, muy bien, otros que no les va tan bien, pero bueno, pues cada quien tuvo seguramente su historia, ¿no? Pero es importante esto que dices y lo que yo leía hace ratito, dices, solo los que están ahí saben lo que tuvieron que pasar, ¿no? Todos los demás, pues a veces creen saber, pero solo el que está ahí, pues puede saber todo lo que ha pasado, lo que pasó en la competencia, etcétera, ¿no? Sí, porque, digo, siempre escuchas estos temas de, oye, ¿por qué nos fue malo? ¿Por qué no hiciste este resultado? Pero mira, créeme que, pues ahora sí que como exatleta olímpico o atleta olímpico, porque por ahí dicen que nunca dejas, ¿no? Pues eres un olímpico, pues sabes justamente el sacrificio, lo que dejaste de hacer para estar ahí, que es además una inversión, es un costo-oportunidad, así lo veo yo con un término un poco más económico, pero que solamente el que lo hace sabe justamente lo que dejó de hacer para lograr lo que está haciendo. Y de repente hay muchas críticas, pues no constructivas, destructivas, de gente que no le entiende, que simplemente opina y no sabe, ¿no? La inmersión que tienes que hacer justamente en tu vida, en tu entorno, etcétera, para lograr estar en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Es algo trivial, es algo, yo diría, bastante difícil incluso de llegar a Juegos Olímpicos de nuestro país. Y luego, bueno, pues es lo que yo decía, ¿no? Oye, pues un atleto olímpico de repente queden, no ganan medalla, queden cuarto lugar, queden quinto, queden quinceavo, queden veinte. Bueno, está bien, o sea, estás criticando y si eres abogado o eres consultor o eres no sé qué, yo diría, oye, pues está bueno que, ¿no? O sea, ojalá fueras de los veinte abogados más fregones de este planeta, entonces, pues con mucho gusto creo que podrás opinar a cierto nivel, ¿no? O eres de los veinte conductores más importantes del mundo o los veinte ingenieros o, bueno, pues yo creo que ese es un tema de poner en su sitio las cosas y, este, y finalmente, pues hay gente que nos representa y hay que estar orgullosos de todos y cada uno de estos atletas que fueron a París, hicieron todo su mejor esfuerzo y, bueno, pues algunos ganan, otros pierden, pero, pero nadie deja de hacer este gran, gran esfuerzo y no nada más el día de la competencia, sino de años y años y años de entrenamientos. Además, cada atleta, pues tiene momentos diferentes, vidas diferentes, preparaciones diferentes, contrincantes diferentes, que también ellos tienen momentos diferentes, entonces, pues es muy fácil criticar a toda la delegación, pero, pues también tienes que ir uno por uno, ¿no? Algunos, como dices tú, pues ya es un logro el llegar a Juegos Olímpicos, un gran logro el llegar a Juegos Olímpicos, algunos otros, pues en llegar entre los diez primeros, algunos entre los cinco, y algunos sí ganar medalla, ¿no? Pero cada uno, pues es algo totalmente diferente, ¿no? Sí, 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 o sea, cada uno tiene su historia, siempre digo, ¿no? Hasta con mis hijos le digo, tú tienes que hacer tu propia historia, o sea, tú eres el dueño de tu historia, y también un poco en eso es este, pues las decisiones que tomas en el presente son las que repercuten en el futuro, ¿no? Es un dicho un poco trillado de abuelita, pero, pues ahora sí que en tu presente estará tu futuro, pues es absolutamente cierto, o sea, las decisiones que tomas ahorita, el empeño que le pones ahorita, la disciplina que le pones en cada cosa que haces en el día a día, es lo que va a tener el efecto y los resultados en el largo plazo, ¿no? Entonces, pues habrá deportes que requieren de más experiencia, que son más longevos, otros deportes que tienen mucho más explosividad y que los resultados pueden venir más temprano, digamos, que en la edad de algún atleta, pero todos, pues requieren de un proceso, ¿no? De desarrollo, de análisis, de experiencia, de, pues, de buenos resultados, de malos resultados, de aprender justamente aquellos fracasos o derrotas que has tenido y saberlos aplicar en el momento correcto, ¿no? Entonces, pues mira, es un tema, repito, muy padre, a mí me encanta, pues, como excelente olímpico, pero queda para mucho y, bueno, pues siempre que tienes esa gran posibilidad de representar a tu país en, pues, en cualquier justa internacional, ¿eh? No nomás digo, los olímpicos es el máximo nivel como tal, pero, pues, hay gente que llega a Panamericanos, a Centroamericanos, a Copas del Mundo, etcétera. Todos tienen un proceso y un desarrollo y, finalmente, el pico de esa pirámide, pues, ese cachito de cada país, pues, son estos atletas que nos representan en los Juegos Olímpicos y, y bueno, yo, mira, una cosa que te comparto, pues, saben, con mucho orgullo, yo, yo, yo estuve en el TEC de Monterrey, ¿no? Y entonces, pues, yo me eché, pues, literalmente, y lo digo con mucho orgullo, me eché, yo creo que un año y medio o dos años más de tiempo de la carrera que tenía que haber terminado, porque cuando fui a los Juegos Olímpicos, me fui a vivir a Budapest un año, a entrenar, ¿no?, para, como pentatleta, para llegar mejor preparado para los Juegos Olímpicos de Cine, entonces tuve que poner en pausa la carrera, después, en otra época, también, este, no metía carga completa en materias, etcétera, pero, si me dices, oye, este, salí, es que Horacio, te tardaste de más en, sí, sí, pero, pero fui a los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, no hay ni comparación, ¿no?, en, claro, en tardarte un poco más y que acabes una carrera o lo que sea, porque participaste en dos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, finalmente creo que es un tema de, de mucho orgullo, de mucha honra y, y todas esas cosas que cambias o pones ese, ese, ¿no?, esa frase que dije, costa oportunidad, pues, tiene toda la, vale toda la pena, ¿no?, dedicarle tiempo y foco a ciertas cosas en tu vida. Claro. Que, evidentemente, pues, son las que, en ese momento, pues, son las más importantes para ti, ¿no? En esa época, no había cosa más importante para mí, pues, que ir a los Juegos Olímpicos y entrenar. Claro. No había cosa más importante, ¿no? Y lo digo abiertamente de todo, ¿eh? O sea, ni novias, ni salidas de, ¿no?, de, 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 nada. Nada, o sea, es un, es un foco. Enfocarte. Y eso es lo que hace, creo yo, que las personas trasciendan es cuando tienen foco en lo que le quieren, en lo que quieren hacer. Claro. Oye, pues, siendo tú, eh, habiendo sido pentatleta olímpico, eh, yo te quería preguntar, ¿qué opinas de la actuación de Emiliano Hernández? No, padrísima, la verdad es que platiqué al final de, de, ¿no?, este, de su participación en los Juegos Olímpicos, la verdad es un gran atleta, y que además de ser gran atleta tiene, y lo digo con toda responsabilidad, una gran familia detrás. Y, y ahí está, ¿no?, con, con este, con su hermano, con Ismael, también el gran pentatleta medestro olímpico en, 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 en Río. Este, y la familia me refiero también porque ahí está su papá y su mamá, y que han sido una familia muy enfocada en, en, en una preparación, yo creo que muy clara de, 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 tanto de Emiliano como en su momento de Ismael, sobre todo en la parte mental, en un tema de, ¿no?, de saber cómo reaccionar, qué hacer, y este, y bueno, pues después viene este tipo de, digo, ahí lo ves corriendo, este, y después, pues ahora sí que ahí está con su hermano, ¿no?, pues platicando después de los Juegos Olímpicos y más, este, yo tengo una foto más o menos similar ahí en Sidney con mi hermano, muy parecida, que se la mandé, de hecho, a mi hermano cuando nos tomaron foto al término de la competencia, y son, son épocas, ya, pues, mira, justamente, son épocas bien difíciles, bien complicadas, este, que de repente te, ¿no?, te llenan de, de, pues, digamos que de satisfacción un poco por lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, y, y me acuerdo justamente, mira, que, que, ¿no?, que padre foto en cierto sentido, porque cuando vi la foto de Emiliano con su hermano, y se la mandé a mi hermano Pato Patricio, que es el que sale aquí conmigo en, ¿no?, en Sidney, donde yo estaba en segundo lugar antes de las tres primeras pruebas de equitación, ¿no?, de, después de la prueba de, de esgrima, natación y, y, y tiro con pistola, y en equitación me fui del número 2 al número, puta, 17, 18, ya perdí cualquier oportunidad de ganar medalla, fue muy complicado, fue, fue muy difícil, ¿no?, vivir como esa experiencia, pero ese tipo de, pues, digamos que de, de, de impactos que tienes, cuando menos a mí si me preguntas, me sirvieron para muchas cosas, ¿no?, mucho aprendizaje, mucha madurez, mucha resiliencia, mucho lo que, que un atleta de alto rendimiento tiene que tener, para poder sobreponerse a ese tipo de, pues, de, de, pues, de frustraciones tan grandes, ¿eh?, porque la vez que, ahora sí que, lo que se dice también, como el, el, el deporte de alto rendimiento es, es traumático muchas veces, en muchos, en muchos espacios, pero, creo que la gente que trasciende y que, que sigue adelante es la gente que supo captar el momento, o supo valorar esa experiencia y traducir esa experiencia justamente vivida en cosas positivas hacia tu vida en el futuro, y, y muchos de estos, y la verdad lo digo con mucho orgullo, ¿no?, pero con, en, 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 en mi deporte, ¿no?, el pentatono es un deporte muy raro, ¿no?, en el de Emiliano, en el de, el mío, en el de Ibar Cisniega, en el de México, pues, sabemos, muchos pentatletas, que la verdad lo digo con mucho orgullo, platicaba hace, ¿no?, hoy en la tarde ahí con, con otros atletas ahí, este, en ese sentido que, que, yo no sé si se tenga algo que ver o no, pero mira, esta, digamos que esta parte multifacética de un pentatleta, y que además todos, creo yo, que le metimos mucho tema a la parte de educación, tienes, este, gente, yo diría exitosa, ¿no?, de, ¿no?, está Ibar Cisniega, que es el presidente de la Federación de Fútbol, claro, hoy, pentatleta, pues, un servidor que está dirigiendo el béisbol aquí con la Liga Mexicana de Béisbol, pentatleta, este, Oscar Soto, que estuvo dirigiendo el IMSS en deporte, también pentatleta, Ismael Hernández, hermano de Emiliano, pues, está trabajando, se fue a estudiar la maestría a Estados Unidos, a Duke, y ahorita está trabajando en una corporación, ¿no?, este, de banco muy importante en Estados Unidos, entonces, pues, hay un tema, creo que nos, nos ha forjado un poquito ese tema, así de, de alto elemento, pero con una amalgama, por así decirlo, con la parte de, de educación, que creo que nos ha dado ese, ¿no?, ese pasito extra de muchas de las cosas que nos ha provocado, pues, tener, pues, hoy por hoy otro tipo de responsabilidades, y tener, creo que reconocimiento y prestigio y resultados en, en otros ámbitos que no es necesariamente nuestro deporte. Claro. Oye, tú has comentado que, pues, en el deporte, en el deporte de alto rendimiento, el factor mental, lo decías hace ratito, pues, es fundamental, porque se pierde más de lo que se gana, ¿no?, y es muy importante el acompañamiento, pues, de alguien profesional, y sé que ella te acompañó en algún tiempo, ¿no?, Cristina Fink. Sí, 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 está muy emotiva tu entrevista, ¿eh?, me quiero, este, sí, con, con Fink, yo le digo Fink, no digo Cristina, la verdad es que fue, fue mi psicóloga durante muchos, muchos años, nada más, me ayudó muchísimo en, en mi preparación, este, mental, y yo siempre he dicho que la, o sea, cuando das el resultado, ¿no?, distinto al resto de los demás, este, tiene mucho más que ver con la fuerza, con la fuerza mental que la fuerza física, y este, y me acuerdo que esas reflexiones y ese tipo de intercambio de ideas, de, ¿no?, de, de panoramas, pues, es un tema de, de forjarse cierta línea de acción, ¿no?, y me acuerdo que yo con Cristina trabajé muchísimo la parte también del, ya cuando hice, digamos, que el cambio de ser atleta a ser, ¿no?, este, pues, digamos que a trabajar, ¿no?, pues, a trabajar, a ver qué iba a ser, cuál es la función, pues, eso tiene mucho que ver, precisamente, con, con cómo traduces ese, pues, ese, ese gran ímpetu, esa, esa gran energía que tienes como pentatleta a un tema de una vida laboral, y cómo le enfocas y cómo te preparas para tener, creo que un, pues, un mejor, mejor desempeño, mejor, ¿no?, resultados, y la otra que era muy, muy padre, que, que viví mucho con Finn, que es que ella me, de repente, me decía, es que hay que pensar en un plan B para esas cosas, y había momentos en que no había plan B, ¿no?, o sea, es plan A y plan A, y entonces, de repente, enfocábamos un poco la estrategia mental para decir que no te permitas tener un plan B, porque si, ¿no?, o sea, si tú te permites hacer eso, pues, te permites tener otro tipo de variables, ¿no?, entonces, claro, tener un foco y hay plan A, y ese es a lo que te pegas y a lo que te enfocas, y, y, pues, a veces, eso, pues, tiene mucho que ver, ¿no?, con la preparación, justamente, que, que tuve yo, este, digo, de Juegos Olímpicos, pero, pues, también otro tipo de eventos, de mundiales y demás que, que también tuve la gran fortuna de, de, ¿no?, de ver ganando un par de campeonatos mundiales, y eso, pues, siempre, siempre es importante. Oye, ahorita decías de la transición de atleta a, pues, ejecutivo, que no es fácil, ¿no?, y, además, no muchos lo logran, y no muchos lo logran de manera exitosa, ¿no?, si es complicado. Sí, pues, mira, yo creo que hay muchas variables al respecto. Yo lo que te puedo decir es que hay, hay muchos atletas, compañeros míos, medallistas olímpicos, que les ha ido bien, pero yo lo que te puedo decir que una constante de a quienes les ha ido mejor es, ya en la parte, digamos, que, ¿no?, de desarrollo profesional, es aquellos que estuvieron muy cerca, ¿no?, o sea, que no llegaron, pero no te permitieron hacer otro tipo de análisis y no casarte con la idea de una medalla olímpica, y eso te abre las puertas del mundo. Sí, es muy importante, por supuesto, pero hay mucha gente que se quedó, digamos, que en la rayita, hizo el mismo esfuerzo y no llegó, y creo que eso, pues, te, ¿sabes?, te deja un tema, ¿no?, te hace un, ¿no?, te triguerea o te detona un tema de alcanzar otras metas en otras cosas. Entonces, hay amigos, por ejemplo, le mando un saludo a Raúl Revuelto, un gran amigo mío que fue, fue de canotaje, llegó a Panamericanos y demás, hoy por hoy es el director general de GAP, de Grupo de Portugal Pacífico, manejando más de dos aeropuertos, entre otras cosas, tengo, o sea, hay muchos de este nivel que no llegan a ser justamente medallistas, pero que han tenido un gran desarrollo profesional y que, y que yo creo que muchos de esos que te, ¿no?, pues Ibarra Cisnegan no fue medista olímpico, pero pues es un gran ejecutivo del deporte en nuestro país, este, en fin, ¿no?, no quiere decir que sea la excepción y mucho menos, hay de todo, ¿no?, pero puede decir que una constante, y creo que eso también lo has visto en esta revista tan importante de Fortune 500, que publica en Estados Unidos, la IA yo el otro día que prácticamente el 95% de los CEOs o los directores generales de las empresas o corporativos más importantes del mundo, fueron atletas de alto rendimiento. Mira. Tienes un tema muy importante porque eso, o sea, tienes un tema formativo muy importante, ¿no?, ese, te digo, de empuje, determinación, de muchas cosas, y si eso, en esos casos, lo combinas con un tema de educación, y siempre lo digo, es, te conviertes en un agente de cambio, te conviertes en un agente que realmente se, pues trasciende en muchos de los ámbitos, ¿no?, entonces creo que, creo que es, ¿no?, en ese menester de, digamos, que del mundo laboral, si tienes la oportunidad de tener un atleta, ¿no?, olímpico de alto rendimiento en tus filas, siempre es importante porque la actitud siempre va a ser más importante que la actitud. Claro, totalmente. Oye, ahorita vamos a regresar a tu etapa de atleta, pero quiero, como decimos aquí, echar las manecillas del reloj para atrás, y ahora sí que iniciar donde empezó todo. ¿Tú naces en Temisco? ¿Tengo entendido? Pues no, 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 nací en México, pero luego estaba, mi papá vivió mucho tiempo allá. Ok. Pues era una parte ahí que estaba muy arraigada en mi vida, ¿no?, Temisco-Morelos, entonces competí muchos años justamente por, ¿no?, por Morelos, por esa razón. Ah, ok. Mis papás ahí tenían un, ¿no?, pues una, una casa y vivió mucho tiempo para allá, entonces yo, pues ahora sí que pasaba una buena parte de mi vida ahí en Temisco, y por eso, por eso yo creo que decían ahí que era de Temisco-Morelos, ¿no?, pero nací en la Ciudad de México, pero tengo un gran cariño por Temisco, ¿no? Ok, ok. Oye, ya que hablabas de tus papás, platícanos un poco, tu papá que nos dejó hace, era mi pasado, ¿no? Sí, no, pues hace poquito, más bien este año. Este año. Sí, sí, pues mira, este, falleció a los 80 años prácticamente en julio de este año, este, que por ahí una cosa, digo, chusca, no tiene nada divertido, mucho menos, pero en Wikipedia, de repente un amigo con el que estudié, este, me dice, fíjate, Coracio, está bien los Juegos Olímpicos, y le presumí a mis hijos de ti, que tiene un amigo, que Juegos Olímpicos, me metí a Wikipedia y me dijo, y ya, 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 ¿no?, ya te mataron, amigo, y yo, ¿cómo te mataron? O sea, agarraron el nombre de mi papá y me pusieron como si fuera yo, entonces ya me pusieron ahí fecha de, ¿cómo se llama?, de mi defunción. Entonces, hay una solicitud a Wikipedia para que corrigiera que estaba muerto, este, pero, pero bueno, este. Curiosamente, él era Ramos y tú eres Flores, ¿no? Sí, sí, exactamente, es una cosa ahí curiosa. Y sí, fíjate que una de las cosas de las grandes, yo diría, este, digo, experiencia de mi papá que no, no está muy enfocado al deporte, ¿no?, a mí una de las cosas que nos dio una gran, o conoce a mí una gran apertura, facilidad de todo esto, y que ahora lo ves con muchos programas de alto rendimiento en Australia y Estados Unidos, es que mi papá una de las cosas que hizo es que me metió de chiquito a equitación, a gimnasia, a tenis, a este... Pero él no fue deportista. Él no, él era, digo, le gustaba mucho la natación, le gustaba mucho, pero no, no fue, no fue deportista de alto rendimiento, pero lo que sí hizo es que metió a N cantidad de deportes de chiquito, y justamente ahora que recapitulas o recapacitas un poco y con más experiencia ahora ya en la parte del mundo, digamos que ejecutivo del deporte, lo que más se habla justamente de los atletas es generar que no te tienes que cazar normalmente, hay excepciones, ahí está Lorena Ochoa que a los cuatro años agarró el bastón de Wolf y se siguió y es, ¿no? Y fue una estrella y una leyenda, pero en la realidad lo normal, lo habitual es que literalmente seas una persona que haya desarrollado unas, digamos que lo que llaman los gringos como athleticism, que es como que te hagas atleta y que tengas capacidad motriz, que tengas habilidades, que tengas ese tipo de desarrollo, que practiques muchos deportes que te hagan, ¿no? Este, reaccionar mentalmente con tu cuerpo de otras maneras, y eso tiene cierto proceso de ciertas edades que hace esto con la intención de que de a los 12, 13, 14 años, entonces ya después de haber hecho de todo, agarras un deporte, pero ya tienes una formación de atleta, ¿no? Entonces, este, eso, digo, paradójicamente con la foto de mi papá, eso hizo mi papá, me metió a todos los deportes, se hizo por haber, y de repente escogí pentatlón ya por ahí de los 15 años, hice todos los deportes que te imagines, este, de chiquito, y una de las cosas que me acordó muy bien que me decía mi papá es que no importa qué escogiera yo como tal, pero tenía que ser como el mejor del mundo en algo, ¿no? O sea, disciplina para ser el mejor del mundo en algo, y son de estos pequeños mensajes que te dan de niño que, ¿no? Que se te quedan y te incrustan en tu mente, en tu corazón, y los traes siempre puestos para, pues, para eso y para lo que venga, ¿no? Porque finalmente tenemos mucho camino todavía por recorrer, espero. Oye, ¿y tu mamá? ¿Qué recuerdas de tu mamá? Mi mamá, híjole, pues mira, mi mamá, este, ella sí estuvo mucho más enfocada conmigo en la parte del deporte, ella es la que literalmente se paró en las mañanas, me llevaba tanto al fútbol como a la natación, como a la gimnasia, como todos los deportes que hice, y yo creo que lo más padre que me gusta contar de esa parte de la historia de mi mamá, es que cuando yo, bueno, hice muchos deportes, pero ya cuando empecé a agarrar ya un deporte más en particular, fue natación, literalmente entrenaba, o sea, llegó un momento en donde entrenaba yo de cuatro y media a seis de la mañana, y después ya me iba a la escuela. Primero, perdón, primero entraste a Morsas, ¿no? Sí, exactamente, justamente ahí en Morsas, ahí empecé, y la historia esta vez es muy chistosa, porque tengo un gran amigo que se llama Amado Navarro, que a él le mando un saludo afectuoso, a ver si algún día de estos escucha la entrevista, y los dos eran los más chaparritos de la escuela donde estábamos, que era el Vermont School, casi casi yo era Amado el primero, y yo era el tercero el cuarto, ¿no? Entonces, nuestras mamás nos metieron a nadar, porque en esa época decían que si nadabas te estirabas, ¿no te acuerdas que no te estirabas? Y así, nos metieron a nadar, entonces nos metieron a Morsas, entonces estábamos en la escuela de natación de Morsas como tal, que está ahí en San Fernando, y un día de estos, mi amigo Amado, que sigue siendo uno de los mejores amigos, no fue al entrenamiento como tal, que era la escuela de natación como tal, no era el equipo representativo, no, no, nada, y yo ese día dije, mira, pues le voy a echar ganas, ¿no? Ya que no llegó mi amigo, echamos relajo y que no sé qué, estás hablando que tenemos 10 años, 11, pues. Le eché ganas, y hay un entrenador que lo quiero muchísimo, y gran parte de su detección fue lo que me hizo, yo creo que después trascendé en otros lados, que se llama Ricardo Marmolejo. Entonces, Ricardo Marmolejo, que era el entrenador del club Morsas, ya de alto rendimiento, me vio y dijo, oye, pues este chavito que hace en la escuela de natación, en el carril, ahí, no sé, hay que jalarlo, porque se ve que tiene talento, y él, de un día para otro, de estar entrenando dos veces a la semana, en las tardes de 4 a 6, o de 4 a 5 y media, me dice, vente al equipo de alto rendimiento, vente al equipo de Morsas, y entonces empezaron los entrenamientos literalmente temprano, ¿no? A las 6 de la mañana, 5 de la mañana, después ya me cambié a la acuática Nelson Vargas, y teníamos entrenamientos de 4 y media a 6 de la mañana, justamente ahí, y después ya me iba a entrenar, digo, a estudiar, pues como cualquier niño, y después te da otra sesión de entrenamiento, de 7 a 9 de la noche, y este, pero fíjate, mi mamá, a los 12 años, 11, 12 años, pues me paraba a las 4, Horacio, Horacio, pues a nadar, híjole, ningún niño en su sano juicio se para a las 4 de la mañana, ningún deporte, entonces ahí mi mamá fue la responsable, literalmente, de que yo sea un atleta de alto rendimiento en ese sentido, se llevaba su cobija, su almada, me llevaba a la alberca, me ponía, pues no, era un compromiso, me decía, tienes un compromiso contigo mismo, tienes, no, me llevaba, y ella ya se dormía, digamos que en la hora y media que yo nadaba, de 4 y media a 6, después ya me iba a la escuela, y este, y en la noche otra vez, y eso lo hicimos durante 2 años, prácticamente 2 años, 2 años y medio, después ya entré a esta parte de pentatón. Pero también, espérame, perdón que te interrumpo otra vez, porque también te gustaba el fútbol, ¿no? Este, por ahí querías, creo que ser futbolista, ¿no? Era un poquito de lo que te gustaba más. Sí, y hubo una época justamente en esa, en esa parte de que tenía, entrar en la mañana natación, me iba a la escuela, salía a las, no, pues a las 2 y media de la tarde, después tenía, iba a CECAP, justamente al centro, donde está ahí en frente del Estado Azteca, me entrenaba también diario, de, pues era creo que de 3 a, de 3 a 5, comía en el camino, de la escuela, al entrenamiento de fútbol, y después tenía la sesión de entrenamiento de natación, de 7 a 9 de la noche. Entonces, imagínate eso, a los 11, 12 años, fue, esa fue mi vida, a los 11, 12, 13 años, este, después de 2 añitos que estuvimos ahí, ya decidí dejar el fútbol, dedicarme únicamente a la natación, y ahí fue ya como vino después una invitación, para, para la parte de ser pentatleta, este, pero sí, la verdad es que me encanta el fútbol, ¿no? Jugué muchos años. ¿A qué equipo le llevas? ¿La Chivas? ¿La Chivas todavía? Sí, 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 así es. En esa época, imagínate una cosa muy padre, que yo jugaba allá en, en esa época, este, en CECAP, los nombres de los equipos eran de los jugadores de fútbol de México 86, entonces yo no estaba en el equipo de Fernando Quirarte, ¿no? Ah, mira. El famoso Sheriff. El Sheriff, claro. Y, y después, ahora, ahora el Sheriff Quirarte es gran amigo mío, también le mando un avance cariñoso al Sheriff, y este, ya me lo encontré, medio tiempo después, y le digo, mi querido Sheriff, imagínate que yo de chiquito jugaba en un equipo que lleva tu nombre, ahí en la SCAP, y ahí estaban, pues todos los jugadores de, ¿no? De Servín, te acuerdas de esa generación de México 86, de Hugo Sánchez, etcétera, y yo estaba en el Fernando. Así es, Pablo Larios y demás. Oye, ¿y quiénes eran tus ídolos de, de, las chivas? Este, pues mira, más que las chivas en esa, en esa época, mis ídolos como en la selección nacional de nuestro país, hijo, me acuerdo perfecto, Manolo Negrete, ahora que está trabajando ahí en Acapulco, también este, el buen Manolo. Claro. Pero pues con ese, ¿no? Este gol que creo que nos marcó a todos, este, sin duda alguna, Fernando Quirarte con ese primer gol del Mundial fue, ¿no? Espectacular, Hugo Sánchez, en la parte del fútbol, y luego, yo creo que muchos de los, de los jugadores de fútbol que me marcaron mucho, porque, como que fui a los Juegos Olimpos, al Mundial de México 86, a ver un montón de juegos, pero no te acuerdas de un jugador, ¿no? Alemán, buenísimo, que era Karls Heinz Rummenighe, ¿no? Ah, ¿cómo no? Famosísimo, el buen Karls Heinz, y a mí me impactó mucho justamente, pues el alemán, este, ¿no? Este, fuerte, empoderado, etcétera, a la final, y bueno, ni se diga en esa época, pues cuando estaba, ¿no? Maradona, Valdano, Burruchaga, este, Brown. De Alemania estaba Litvarski también. Estaba Litvarski, exactamente, un jugador, el portero, si no me equivoco, entonces mira, toda esa época fue padrísima, y si era un gran, gran fanático del fútbol, y ahí sí te puedo nombrar un montón de jugadores de cualquier equipo que me digas, Yamarita, de Bélgica. Ah, Híjolo, no sé, ahí sí me acuerdo de muchísimos jugadores del Mundial de 1986, que yo tenía, pues que había tenido, tenía 11 años, y marcó mi vida de manera importante ese, ese Mundial de 1986. Mira, el destino tenía algo más para ti, y yo quería platicar de tu etapa, en el Ejército, entiendo que entras al Estado Mayor Presidencial a montar, pero ¿cómo fue todo este tema del Ejército? Que es algo muy importante en tu vida también, ¿no? Sí, fíjate que no estuve en el Estado, en el Estado Mayor Presidencial fue mi papá, metió chiquito a montar, que monté a los, yo creo que a los 5, 6, 7 años en el Estado Mayor Presidencial, este, pero eso no tenía que ver con el Pentatlón, que después ya me involucré, entonces mi primera etapa de participar ahí en, en la prueba de equitación fue, dentro de tantos deportes que hice, fue justamente equitación de chiquito, te digo, ¿no? 6, 7 años por ahí, y luego, ya a los 15 años, ya entrando al Pentatlón, había un secretario de Defensa, este, Cervantes Aguirre, ¿no te acuerdas del general Cervantes Aguirre, que es el secretario de Defensa Nacional? y me acuerdo que él nos hace una invitación a mí, y a algunos otros atletas, a ser parte de las Fuerzas Armadas, particularmente en mi deporte, es un deporte mucho más de índole militar, entonces no había cierta tradición y demás, pero me acuerdo que en esa época, empezamos a meternos al ejército, muchos, y este, estaba Alejandro Cárdenas, el corredor, estaba, este, ¿quién más? Creo que, no, Fernando se metió, Fernando Platas, pero habíamos 4, 5 atletas que nos metimos a ver el ejército, no hicimos carrera militar, lo digo con todas sus letras, era más bien, este tema por, por los apoyos y competir por la defensa nacional, pero al mismo tiempo competir por, por tu país, entonces era un tema más como un estímulo, y un, y un apoyo del ejército mexicano, y porque además, particularmente, yo conozco al general secretario Cervantes Aguirre, porque en esa época, no me pregunto por qué, pero se acostumbraba que el presidente de la Federación de Pentatlón, era el secretario de Defensa Nacional, Ah, mira, literalmente, no había, no había elecciones como ahorita en las federaciones, básicamente era un tema, no me pregunto por qué, que se heredaba, del, oye, dentro de los cargos del secretario de la defensa, ¿qué te toca hacer? Ah, pues el presidente de la Federación de Pentatlón, mira, después de, de él, pues creo que vino Ricardo Clemente Vega García, que fue el secretario de la defensa posterior a Cervantes Aguirre, y era el presidente de la Federación de Pentatlón, con mucha cercanía con, no, pues con la Sedena y con el ejército mexicano por ello, y conocí, pues a muchos secretarios, este, no, y sigo teniendo un gran respeto, y un, y una gran, este, pues un muy, un gran agradecimiento a las Fuerzas Armadas, porque además, te, a mí, por ejemplo, me inculcaron otro tipo de disciplina, ¿no? Que es también otro tipo de formación, pues muy distinta también a la habitual de, ¿no? De una persona, este, pues que no tiene esa formación tan militar, y, pues yo creo que todo es esta suma de, pues de experiencias de, ¿no? Que te va formando como persona, y vas, pues, pues, este, mejorando, creo que tu, pues tu, tu perfil, y tu experiencia, y, y tu, tu razonamiento, tu razonamiento, ¿no? En ciertas actividades, porque hay cosas, pues que te brinde el ejército, que no te da ninguna otra cosa, y otros que te brinde la educación, otras que te da, el, el estar viajando también por todo el mundo, te abren los ojos, tienes experiencias profesionales, y entonces, pues yo creo que es una, una gran formación que tuve al, al compaginar el ejército con el deporte, con, con, ¿no? Con el estudio, con la academia, y creo que todo ese tipo de cosas, sin duda alguna me ayudó en mi carrera profesional, y en mi vida personal. Claro. Oye, pero ¿cómo era esta interacción con el ejército? ¿Ibas, no ibas diario? ¿Cómo era? No, o sea, tenemos, tenías una, una parte de, de instrucción militar, cuando empezamos, ¿no? El CAVI, y después, eh, ya tenías un, un tema, pues ya más puntual, de prácticamente, tenías que pasar revista, ¿no? Los, los primeros sábados de cada mes, y te, ¿no? Te uniformabas, etcétera. En muchas ocasiones, pues tenías ciertas actividades, ahí en el campo militar número uno, a veces en, ¿no? En Popotla, que era el antiguo colegio militar, este, y bueno, pues había una interacción, este, digamos que constante con el ejército, particularmente en mi deporte mucho más, porque nosotros montamos en la Villa Cueste del campo militar número uno, entonces, pues prácticamente íbamos, este, pues yo tenía tres veces por semana, cuando menos ahí al, al campo militar número uno, pues entrenar equitación, y era parte, digamos que esa formación, entre el ejército, y la parte de mi deporte en la prueba de cueste. Claro. Oye, pues qué interesante, y como bien dices, pues en algún momento, llega Ibar Cisniega a tu vida, ¿no? ¿Qué fue el que te jala al pentatlón? Sí, fíjate que Ibar, a quien le tengo un gran cariño, me estima, y es una de las, pues dos o tres personas que puedo considerar mentores de un servidor, él se está retirándose el pentatleta, pues tiene esa gran pasión por, ¿no? Por el deporte, se trae a un gran entrenador a México que se llama Jan Bartu, un checo, ahí está este, Jan Bartu, que fue doble mediante olímpico en, ¿no? Él compitió por la antigua república de Checo-Eslovaquia, ¿no? En esa época, después ya ahorita, pues ya es República Checa, República Eslovaca, pero bueno, llega Jan, y Ibar nos anda, ahí lo tienes, ¿no? Pues tienes todo estudiado, mi querido Umar, a todo lo que das, este, entonces Ibar nos, este, nos, nos invita a algunos, ¿no? Ex nadadores, ex corredores, etcétera, este, dice, oye, pues hay una cosa que se llama pentatlón moderno, híjole, y eso, ¿cómo se come o qué se hace? No, pues fíjate que son cinco deportes, ¿no? Natación, tiro, esgrime, equitación y carrera, y entonces dije, mira, pues fíjate que, este, pues yo ya montaba de chiquito, nadar, pues estaba haciendo correa, pues ya, ¿no? Este, estaba corriendo por el foot, y por otras tantas cosas, dije, pues nada, me faltan dos, ¿no? Esgrima y tiro, y entonces me invita a este tema, entramos un grupo de. Pero, ¿tú dónde estabas? O sea, ¿cómo fue que lo que llegaste a él, lo que se conocieron? Había unos eventos que se llaman viatlones nacionales, y en esos viatlones, este, estaban reclutando, pues ahora sí que buenos nadadores y corredores, y lo digo a ver también, yo no participo en ese viatlón como tal, un amigo mío que se llama Enrique Rocha participa, que fue, un, también un pentatleta, y después estudiamos juntos de primaria, y después lo, nos lo encontramos en la maestría y demás, y me dice, oye, pues hay un deporte que me están invitando, pues ven, entonces vamos ahí, y de repente ya conozco a Ibar, este, pues nada más no sabía ni quién era Ibar, ni mucho menos, ya me dice, no, pues yo era pentatleta, y dice no sé qué, venía a terminar ese chuel, tres Juegos Olímpicos Ibar, este, que fue, no, este, de Los Ángeles, Moscú, y este, después de Moscú, pues sí, Los Ángeles, Moscú, Barcelona, no, Barcelona ya no compitió Ibar, no, antes de, de Moscú, que fue Montreal, 70, dice no si fue Montreal, creo que no, sí, ya compitió en Barcelona Ibar, este, y luego, Ibar se trae este gran personaje, que además quiero muchísimo, esta de Jean Bartol, la, no, la foto que mostraste ahorita en pantalla, un súper entrenador, yo creo que es el mejor entrenador del mundo, y lo digo con todas sus letras, porque, una vino aquí a México, nos preparó, estuvo, este, yo creo que no sé si 10 años aquí, o cuando menos unos 6, 7 años, este, me acuerda muy bien Jean Bartol, este, no nos, o sea, estuve dos años entrenando, literalmente, puro tema técnica, ya estamos ávidos de salir a competir, técnica, técnica, dos años, sin hacer nada, y ya decía, puta, qué locura dos años nada más así, pero ya que después de dos años empezamos a salir a competir, fue una generación, pues creo que muy exitosa de pentatlón, estaba Sergio Salazar, Iván Ortega, campeón mundial también, junior, etcétera, y después la foto que pone es ahí Jean, que ahorita es del equipo de Gran Bretaña, se fue a Estados Unidos, después se fue a Great Britain, y este, y Gran Bretaña, híjole, pues ha ganado N cante de medias olímpicas, es que Jean está allá, este, no te sé decir cuántas, pero fácilmente, en su haber, como entrenador día de Gran Bretaña, fácilmente te puedo decir que ha, ha ganado con sus atletas, más de cinco, seis medias olímpicas, más de cuatro clubes olímpicos, entonces un gran entrenador, sin duda alguna, una gran persona, y una gran familia que Jean, entonces yo, me acuerdo muy bien que cuando, cuando yo fui campeón mundial, la primera vez en, en junior, en, en Taiwán, Taipei, ya, ya no estaba conmigo, pero pues fue el que me formó, digamos que como pentatleta, él ya estaba creo que en Estados Unidos en época, y al primero que le hablé después de, al segundo que le hablé después de mi familia, fue a Jean, y le dije Jean, o sea yo te quiero agradecer, porque yo soy campeón mundial, gracias a ti, a lo que hiciste por mí, durante esos tres, cuatro, cinco años que estuviste en México, y este, y logré pues ese primer gran resultado, y fue en buena medida gracias a él. Mira, que interesante, oye, donde lo conoces a él, es ya en el comité olímpico? Es correcto, en el comité olímpico, llega ahí Jean, que ahí es donde entrené, pues prácticamente, toda mi vida, y toda mi carrera deportiva en el, en el com, me tocaron unas épocas rudas, ahí ahorita ahí el comité olímpico tiene unas, pues ya unos dormitorios bastante dignos y demás, pero a mí me tocó una época donde, no teníamos que dormir cuatro o cinco, y en los baños no estaban, en los dormitorios estaban afuera, tenías que salir de plan al pasillo, para ir al baño, las regaderas y demás, pero híjole, como te explico, el comité olímpico es una gran, pues mi segunda casa, viví un tiempo allá también, en el comité olímpico mexicano, y grandes experiencias, tuve allá, y recuerdos, hijo, ni te digo, pues con todos los, los años, más de, de 10, 12 años de atleta, de alto rendimiento, que estuve ahí, y bueno, pues es, ahora sí que un lugar, para mí, pues lleno de, de emociones, y de, de motivación, y un cariño que le tengo, a esa instalación. ¿Qué llegaste a los 15 años, ahí? Llegué justo a los 15 años, a los, sí, a los 14, 15 años, yo creo que por esa época, este, y justamente, déjame te digo, posiblemente a los 14, ¿no? y medio, 15, y, y parte un poco de ese tema, cuando llegué a los 15, me acuerdo muy bien, que, que llevaba poquito entrenando, llámale 6 meses, 7 meses, y eran los Juegos Olímpicos, de Barcelona, 92, y me fui con, con mi, con mi tía Pina, sí, exactamente, me fui con mi tía Pina, y con mi hermano, Pato, a los Juegos Olímpicos, de Barcelona, invitados por un gran amigo, francés, se llama, Jean, este, Franz Moraru, Frank Moraru, y, y fuimos ahí, y este, y yo ya, entrenando pentatlón, y ahí vi, pues a mis colegas, pentatletas ya, de, de otra generación, Iván Ortega, este, eh, Miguel, no, Miguel Félix, Alberto Félix, entre algunos otros, este, compitiendo en Barcelona, y yo tenía 15 años, ok, y ahí, fue donde dije, yo tengo que competir aquí, o sea, yo tengo que ser atleta olímpico, y literalmente después de esa experiencia, este, ah, sí, ahí ganó Andrius Skiripasek, fue el que ganó, ¿verdad? Polaco, sí, la verdad, una súper competencia, con otro súper pentatleta, yo no me llevé mucho con, con, con Skiripasek, me llevé mucho con otro, que fue el, el, el bronce, en, en Barcelona, y después fue plata en Atlanta, que se llama Eduard Senovka, un ruso, una gran persona, gran amigo mío, que lo quiero muchísimo, y este, pero ahí justamente en los Juegos Olímpicos, ya viéndoles grime, y viendo, ¿no? el tiro y todo ese tema, te juro, ahí fue donde yo me motivé a, a decir, yo quiero estar aquí, yo quiero participar en los Juegos Olímpicos, y literalmente cuatro años después, el Barcelona competía, competía a los 19 años, ya en, en los Juegos Olímpicos, que tuve en Atlanta 96. Fíjate, la determinación, ¿no? ya de, pues de quererlo hacer, y de, pues tener también, eh, el apoyo del comp, y también de, eh, otros entrenadores, que creo que él también, ¿no? fue parte de los que tuviste. Sí, George Marian, otro gran pentatleta, este, rumano, eh, compitió él en Barcelona 92, si no mal recuerdo, quedó en, ¿no? Si en, sexto lugar, creo, séptimo lugar, este, él viene después de Jan Bartu, y, y con él, literalmente, es cuando, pues me da otro tipo también de, de filosofía, ¿no? este, George Marian, en la parte de, pues de mi desarrollo, ya como mucho más, este, enfocado en la parte de resultados, la verdad me preparó muy bien, este, y con él llego justamente a, no, a, al primer campeonato mundial en, en, en Taipei, es donde gano justamente el mundial, y ganamos, gano individual, ganamos por equipos, este, bronce en, en relevos, fue los primeros resultados importantes, este, ya, y George se queda, se queda con nosotros, yo creo que unos, que han nacido, yo creo que unos, cuatro, cinco años más aquí en, en México, y ya, pero mira, mucho de esto que, que, no, que, que presentes ahorita, y que me llana de, de emoción, ¿no? recordar justamente a Jan Bartu, a George Marian, hubo muchos otros, este, no, entrenadores que tuve, mexicanos, Pedro Martínez Valdera, Arturo Dickinson, ahí están, mira, este, no, Domingo Ramírez, híjole, una gran familia que, que tuve, este, en, en mi carrera deportiva, pero que tenías también esta, esta cuestión de, de grandes atletas extranjeros, que venían, y yo digo, un, un Jan Bartu, un George Marian, etcétera, pues son para mi gusto, de cierta manera, este, grandes pentatletas, que, que participaron, y grandes entrenadores, y fueron medio fundadores, de cierta manera, del desarrollo deportivo, cuando no ha sido de deporte, pero yo te puedo comparar eso, por ejemplo, con, no, con Tadeus Kempa, con Jersey House Lever, o sea, no, que son polacos que vinieron a México, que son, no, este, pues muchos de los que, en la parte, no, Jersey House Lever, en la caminata, Tadeus Kempa, en la parte de, de ruta, o sea, tenías este tipo, de grandes entrenadores, que vinieron a México, y formaron a, los mejores maratonistas, que tuvimos en una época, donde estaba, híjole, Salacón García, Benjamín Paredes, Germán Silva, este, híjole, Isidro Rico, o sea, tenías unos, unos maratonistas espectaculares, marchistas mexicanos, marchistas, en esa época, muchos formados, por, por Jersey, en muchos de estos, no, entonces yo creo que esa parte, de cuando traes a grandes entrenadores, a tu país, cubanos, a Alejandro Cárdenas, ¿no? y a, exacto, hay como se llama este, el entrenador de Alejandro, este, sí, se me olvidó, un pelo, exacto, Raulito, que también fue entrenador de Ana Guevara, muchos años, Ana Guevara también, muchos entrenadores, que realmente dejaron su vida en México, que nos, nos, nos formaron aquí, pero que se, con mi caso particular, que yo tenía un, como jefe de entrenadores, que en ese caso, pues era, Jan Bartu, o Marian, y después tenía, pues a Pedro Martínez, a Domingo en Esgrima, a Arturo Dickinson en Natación, este, hijo, tuve muchos entrenadores ahí en Equitación, este, no, este, Vázquez, tú digo, ni se diga en tiro a Chayo Rosario, ahí en el Comité Olímpico Mexicano, entonces, tuve, pues prácticamente un entrenador para cada una de las cinco disciplinas, y un entrenador de jefe que era como el coordinador general del programa de, de Pentatlón, ¿no? No, y a todos ellos, como dices, pues les agradeces todo esto, ¿no? Toda la formación, y todos los, pues consejos, y que te hayan acompañado, pues en toda tu trayectoria, ¿no? Sí, 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 no, no, la verdad es que, no, o sea, muy, muy, muy contento recordar eso, ver las fotos ahí de, de Pedro, de Arturo, de, de Jan, de George, de Marian, etcétera, etcétera, sí, yo creo que a todos les debes una, una gran parte de tu vida, todos tuvieron una, pues ahora sí que, que formaron en cierta parte de tu, de tu ser, pues algún tipo de formación, y mira, la va, siempre un gran agradecimiento con todo, ¿no? Con Cristina Finn, con, pues con Ibar, y con todas esas personas que te han ayudado, yo creo que una de las cosas que, que nunca debes de, dejar de hacer es, es este, o sea, tienes que ser agradecido con la gente, o sea, toda la gente te ayudó de alguna forma, te formó, te dio algún consejo, algún tipo, alguna enseñanza, y eso es, yo creo que las cosas que más valen la pena, sin duda alguna, en, en la trayectoria de cualquier persona, para mí, en todos estos personajes que ahorita, pones en pantalla en la entrevista, pues fueron una parte fundamental de mi, de mi vida, sin duda alguna. Claro. Oye, y un momento, pues muy importante en tu vida, un momento duro, pero entiendo que, pues a partir de ahí, también cambió mucho, y lo pongo aquí de referencia, esta foto, pero hubo un accidente bastante fuerte, ¿no? Platícanos un poquito, cómo fue. Sí, ¿qué te pasó, Tony, mi querido Omar? Estuvimos investigando. No, padrísimo, mira, sí, esa parte fue bien, bien importante y delicada, pero también fue un tema formativo, muy cañón, porque, justamente cuando tenía, él tenía, yo creo que unos 17, 18 años, este, no, sí, como 17 años, y este, y estaba, me acuerdo, en exámenes finales, ahí en el TEC de Monterrey, y salí, este, no, con, no, salía, no, a un lugar que se llama Ojo de Agua, ahí, tenía una novia, no, fuera allá, y regresé, pues, ni tomaba, ni mucho menos, estaba más concentrado que nada, estaba en finales, y la va de cansancio, y de puta, entre la estudiada, el entramiento, el no sé qué hablar, regresé, y en el ejército nacional, literalmente me quedé dormido, de cansancio, y me estampé con el árbol, pues, muy similar a la foto que muestras, mi coche, pues, pérdida total, etcétera, y ahí sí me rompí de todo, me rompí, no, la nariz, este, luxaciones en los codos, no, el tobillo, no, este, bueno, pues, parte del párpado, el ojo ahí, este, pues, lastimado, etcétera, no, bueno, me di en la torre durísimo, rompí la clavícula, clavos en la clavícula, o sea, la verdad es que fue un accidente fuerte, y, híjole, pues, la verdad es que esa parte, no te puedo decir que fue un tema formativo muy interesante, porque, este, pues, era un chavo, que de alguna forma estaba ahí en la prepa del TEC, que eran mis amigos, y que de repente salía, y de repente, pero me acuerdo cuando pasó esto, para que veas mi tío Omar, ahí sí fue un tema determinante en mi vida, ¿no? O sea, como que dije, no vengo aquí a echar relajo, o sea, vengo aquí con un propósito, algo que me tiene que enfocar, y de ahí, para que veas, sí, tomé una decisión radical, y dije, de ese momento, que está en rehabilitación, el típico que te dice el doctor, pues, ya está difícil que regreses a hacer ese nivel, porque va a hablar, me eché, pues, tres, cuatro meses de rehabilitación, te digo, con, ¿no?, con clavos, con cirugías por todos lados, etcétera, y este, y yo ahí me acabó perfecto, mi tío Omar, que dijo, que dije, yo voy a ser campeón, y dije, voy a ser campeón mundial, y tuve, esa actitud, de ser campeón mundial, desde ese momento, lo dije, me voy a enfocar, y ahí para que veas, y corté de tajo, cualquier distracción, de cualquier tipo de cosas, y ahí sí me refiero también, a lo que te digo, ¿no?, de novias, de salidas, de muchos de los temas, que, pues, que de alguna forma, de repente, te distraen, de tu objetivo principal, y me enfoqué, única, exclusivamente eso, y prácticamente, de, estás hablando, eso de haber paseado, en diciembre, este, tres, cuatro meses, te digo, rehabilitación, por ahí de, febrero, marzo, ya está entrando en forma, hablé con el rector, del técnico Monterrey, en ese momento, también un gran amigo mío, Carlos Enrique González Negrete, le dijo, voy a dejar, seis meses de estudiar, porque me voy a dedicar a esto, punto, o sea, necesito que me ayuden, el técnico Monterrey, me voy a salir seis meses, porque voy a entrenar, full time, eso, me acuerdo, me fui a vivir al Comité Olímpico, entrené como loco, todos los días me paraba, y decía, voy a ser campeón mundial, voy a ser campeón mundial, y literalmente, este, ese tipo de formación, y ahí tengo de repente, alguna plática, que doy en algunos, foros motivacionales, y demás, de un poco esa historia, de cómo, cuando tú te mentalizas, y cuando, o sea, no es este tema de, de trivial, de, de, la visualización, es muy real, ¿no? En esa época no se hablaba, de la visualización, o sea, no, no era un tema tan recurrente, como hoy día, que haces ese tema de, de programación neurolingüística, que es hoy tan famoso, pero yo lo hacía de manera intuitiva, yo decía, voy a ser campeón, me paraba en la mañana, voy a ser campeón mundial, entrenaba, voy a ser campeón mundial, y literalmente, llegué al campeón mundial, justamente, en, en Taiwán, en Kaohsiung, en el 95, y este, y tenía una absoluta mentalidad, y un, y una determinación, pues ser campeón mundial, antes de ser campeón mundial, entonces, ya, llego a la competencia, este, pues gano el, no, el tiro, gano, o sea, gano el tiro, creo que. Que te preguntaban, que te preguntaban tus compañeros, oye, ¿a quién ves como campeón? Y que decías, yo voy a ser, ¿no? Sí, esa es una parte padre, también de la historia, Omar, que, que la cuento con mucho orgullo, y mucho gusto, pero sí es, justamente, un día antes del evento, ya de la final, estaba el alemán, y le preguntaba al español, le decía, ¿tú quién crees que va a ganar? Y le decía, no, pues el lituano, porque el lituano fue el campeón del año pasado, está fuertísimo, y yo creo que va a repetir, y de repente, el italiano le decía, ¿no? este, al español, también le decía, ¿y tú quién crees? No, pues yo creo que el, el ruso, porque no sé qué, y el otro decía, y de repente, me acuerdo que uno de ellos me dijo, ¿y tú quién crees que va a ser? Y dije, pues yo creo que yo, y ya se rieron ahí, dijeron, ¿cómo que tú? No, no, realmente, dije, no, pues yo creo que yo, o sea, uno de todos que vamos aquí, éramos 94, 96, que competieron en el mundial, le dije, uno de todos se va a subir al podio, en el primer lugar, ¿por qué no yo? Y ya, como que se rieron, y me tomaron ahí como a burla, y demás, pero yo de verdad, Omar, estaba absolutamente determinado a lograrlo, y eso fue lo que pasó, o sea, ¿no? Tiro súper bien, concentrado, focalizado, esgrima, gano el esgrima, este, natación súper bien, paso la equitación, y finalmente en la carrera, pues ya, este, pues salgo con cierta ventaja del segundo lugar, este, pues hago un, no, pues una carrera, pues muy importante, muy, muy, pues muy dura, porque ahí das todo, de todo, absolutamente, pues estás jugando teletante, ser campeón mundial, ¿no? Este, pues en lo que sea del mundo, o sea, seas, lo que sea, el ser el mejor del mundo, en algo, pues creo que siempre es algo representativo, y ya me acuerdo todos esos que me preguntaban, que qué iba a hacer, o sea, pues echándome porras al final y en la carrera, para ganar, y ya, y la verdad es que una, una experiencia padrísima, estaba en esa época, me quedo Omar, pues no había ni celulares, ni había internet prácticamente, ¿no? Me acuerdo que agarré un teléfono ahí en China, en Taipei, de esos de que le metías la monedita, y que no sé qué, y marqué a mi casa, y ya mi familia contesta, este, ¿no? Y ya les digo, oigan, pues qué creen, qué, qué, todos, ¿no? Me acuerdo de eso, que contesta mi mamá arriba, mi hermano abajo, ya sabes, de los teléfonos pasados, que contestaban todos. Claro, al ámbrico. ¿No? Y le dije, oye, pues este, estás hablando, no, soy el nuevo campeón mundial, y ya los gritos, y de felicidad, y padrísimo, la verdad es que unos grandes recuerdos de eso, y este, pero si es un tema, entre ese accidente, esa formación, esa mentalidad, y actitud, de ser campeón mundial, previo a hacerlo, es, es justamente, pues parte de eso que, que lo tratas de replicar después en tu vida, ¿no? A veces sale, a veces no, porque lo mismo hoy traté de hacer para los Juegos Olímpicos de Sidney, y yo dije, voy a ser campeón olímpico, campeón olímpico, me fui a vivir un año a Budapest, para entrenar para los Juegos Olímpicos de Sidney, y este, y bueno, pues no gano los Juegos Olímpicos y demás, pero, pero bueno, pues aquí con lo que hiciste, tú lo pretendías ser campeón mundial 95 y 98, el premio nacional de deporte, me lo da el presidente, en 98, este, y bueno, pues una, una, una experiencia muy padre, ¿no? que tú lo pretendías vivir como, como mexicano, en nuestro país. Sí, claro, y Atlanta fue tu primera olimpiada, ¿no? Atlanta fue mi primera olimpiada, este, ¿cómo la vives? Esa primera, experiencia olímpica. Sí, pues digo, muy padre, pero estaba yo creo que muy chavo, en cierto sentido, mi deporte, de hecho, es un deporte más longevo de lo que estamos hablando, en tiro, en esgrima, en equitación, son deportes mucho más técnicos, que a veces, aquí es más experiencia, ¿no? que juventud para tener un mejor desempeño, y este, híjole, me acuerdo mucho ahí de los entramientos antes en San Antonio, me acuerdo mucho en esa época, ¿no? Si te acuerdas, pero pasó el tema del famoso bombazo ahí en el Centennial Park, en Atlanta, entonces me acuerdo que pasó tres, cuatro días antes de mi prueba, entonces estamos, pues todos estresados, diciendo qué van a hacer, cancelen los Juegos Olímpicos, ¿no? Fueron momentos, pues muy intensos y muy, este, interesantes también esa parte de formación, y, y bueno, pues la vez que en esos Juegos Olímpicos no me va bien, realmente, o sea, hago una prueba de tiro, pues digamos que deficiente, de acuerdo a mi normal, mi rendimiento normal, entonces eso, no entro en eso, era buenísimo en esgrima, me va muy mal en esgrima, y realmente, pues no, no logro el resultado, digamos que esperado, este, y paradójicamente en esto, cuando te decía de los deportes que hice de chiquito, que después no hice, cuando llegué, eran justamente tiro de esgrima, y los que hice fueron, ¿no? Equitación, este, natación de carrera, mis dos mejores pruebas, sin duda alguna, fueron las que no hice de chiquito, fueron tiros de esgrima, ahí era bueno, 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 tuve incluso el récord mundial de tiro en el 98, si no me equivoco, este, no, miento, miento, en el 96, ¿no? Este, tuve el récord mundial de tiro de mi deporte de pentatlón, y luego, este, pues en los Juegos Olímpicos de Sidney, ¿no? prácticamente, quedé en segundo lugar en la esgrima, quedé con sexto, séptimo en tiro, esgrima y tiro, y este, y bueno, pues ahora sí que así es, así es el deporte, y bueno, hablando de lo que hablamos al principio, no reiterando eso, pues es, es, es todo un, no, pues un reto, pero es un orgullo siempre, ¿no? tener ese tipo de experiencias. Claro, mira, ya nos escribió aquí Sergio Aguilar, que le mandamos un saludote, dice, qué gusto escuchar tus anécdotas en tu etapa de atleta. Ah, pues un, con un gran cariño el buen Sergio, un gran ejecutivo también en el deporte, oye, operando a todo lo que da emoción deportiva, este, ¿no? Y ha hecho un gran trabajo, con una gran trayectoria, y, y bueno, me da mucho orgullo, mucho gusto ahí, vamos a saludar al buen Sergio. Sí, un abrazo a Sergio, y bueno, escríbanos, todos los que nos están viendo o escuchando, escríbanos, por aquí les vamos a dar cabida a los, a los comentarios. Yo te quería preguntar, te digo que has tenido varias vidas, el TEC de Monterrey también ha sido algo importante, porque fuiste, entiendo que a la prepa, a la carrera, comercio internacional, y ahí empiezas también en cuestiones de gestión del deporte, ¿no? Sí, platicanos, ¿qué fue el TEC para ti? Perdón, perdón, adelante. Platicanos, ¿qué fue el TEC para ti? Y, pues, toda esta formación y toda esta primera experiencia. No, el TEC fue también, pues, no, pues, ahora sí que mi alma mater, ¿no? El lugar donde yo me desarrollé académicamente, donde hice mis, también mis mejores amigos, el TEC siendo una universidad que además tiene un, ¿no? Pues, esta parte tan importante de apoyo al deporte, ¿no? Como muchas, o más bien como pocas universidades, el país que impulsa el deporte del TEC de Monterrey, sin duda alguna es una de ellas. Este, pues, digo, fue una época también bien difícil, porque, pues, imagínate, el TEC estaba prácticamente hasta Xochimilco, y entrenaba en el Comité Olímpico Mexicano, pues, yo me acuerdo una parte también bien, bien chistosa, digo, ahorita es chistosa, pero, pues, al principio no era tanto, no tenía coche igual al principio, y entonces yo tenía que agarrar con mi maleta esta de, de, de esgrima, que es, pues, digo, para la gente que nos puede escuchar o, o ver, es un, una maleta tipo como las de golf, ¿no? Es una maletota, tienes ahí las espadas, ya hay chaves, la pistola, y estabas, ¿no? todas las cosas, y me acuerdo que yo me iba en P0, este, prácticamente de ahí del Tec Monterrey a, pues, a conscriptos donde está el Comité Olímpico Mexicano, pero para que sea en la parada el P0, tenía que ponerme justamente adelante yo, de un poste, y escondía mi maleta atrás del poste, porque no había el P0, porque si no, no hacía la parada, porque decía que ocupaba dos lugares, ¿no? Pues ya que escondía mi maleta, este, ya hacía la parada, se paraba, y de repente ya sacaba la mel, ya no le queda de otra más que subir, se ponía mi maleta en uno de los asientos, de otra yo, y ahí me echaba, hasta conscripto, me echaba, en esa época no había tanto tráfico, ¿no? Pero, pero así me eché un buen rato, y este, son de esas cosas de lo que hablamos, de los sacrificios, y lo que haces para, para llegar ahí, y bueno, pues finalmente esa, esa, cómo compaginé la parte de los estudios con el deporte, fue una gran formación, y ya hay, pues hay grandes amigos, ¿no? Este, Víctor Campuzano, el primer jefe que tuve ahí en el Tec Monterrey, que precisamente, con tu comentario, empecé yo con, ¿no? Como, la primera posición que tuve, digamos, que en el Tec de Monterrey, fui director de relaciones empresariales, es el que va a la parte de, de procuración de fondos, de, de patrocinio, de relaciones estratégicas, ahí en la parte, que siempre me gustó eso, o sea, ¿no? Desde atleta me gustaba toda esa parte de negocio, del deporte comercial, de modelos y demás, y eso fue lo primero que hice, y después, ya estuve un tiempo ahí, yo creo que uno o dos años, un par de años, yo creo, como director de, también del deporte del Tec de Monterrey, y este, compaginé esas dos posiciones, director de relaciones empresariales, y director de deporte, y después fue donde ya, eh, me he hecho ahí un par de maestrías, este, en el Inter, antes de llegar a, ¿no? pues a, a estar trabajando en los Juegos Panamericanos de, de Guadalajara, 2011. Pero, algo curioso que pasa en el Tec, entiendo que cuando ya tenías esta posición, por algunas circunstancias, ahorita tú nos dirás, eh, pues, el béisbol queda afuera, ¿no? Este, de las cuestiones deportivas, ¿no? Curiosamente. Sí, sí, caray. Sí, luego, cuando, cuando me invitan varios de los dueños, este, a dirigir el, el béisbol, el presidente de la, de la liga de béisbol, ahí tuve dos, tres comentarios en Twitter, de algunos alumnos, que fueron béisbolistas, que digan, ¿no? O sea, ¿cómo? El que desapareció del béisbol del Tec de Monterrey, resulta que es el presidente de la liga de béisbol, etcétera, etcétera. Sí, ya ves que fue, pues en esa época, pues tenías que tomar también, pues igual que cualquier, este, ejecutivo, decisiones estratégicas, en ese tema, no había, no había un, no había un campo de béisbol como tal, no había un diamante, este, juega en otro lado, etcétera, y pues había un presupuesto X, que tenías que, pues ahora sí que, que alineara a las condiciones, a los enfoques que tuvieras de resultados y más, y entonces sí me tocó la difícil decisión de, de desaparecer el, el béisbol en esa época del Tec de Monterrey, este, ¿no? Este, no quiere decir que no hayan practicado de otra manera más representativa, más, digamos, de, de intramuros y demás de otro tipo, pero no, no como equipo representativo, entonces sí se echaron encima ahí varios, jugadores de béisbol del Tec de Monterrey, pero bueno, pues es una decisión que tuve que tomar en su momento, pues para eso te ponen también a veces, claro, a tomar decisiones estratégicas en ese, ¿no? en ese tenor, y este, igual que pasó también con, ¿no? pues con, con la pista de remunca notaje, que tenemos ahí un hangar, de luego, en fin, ¿no? pues hay varios deportes, tuvimos que enfocar recursos para ciertos deportes, pero sí, mira, paradójicamente me tocó esa, esa parte, y luego, pues ya, este, hoy por hoy estoy al frente de la liga de béisbol, y, bueno, pues ahí tratamos de hacer lo mejor que podemos para, para crecer un festival de nuestros padres. Oye, me interesa mucho que nos platiques de esta maestría que, que comentas, esta de, de Memos se llama, ¿verdad? Sí. Y, que es algo bien interesante, que creo que está en varios, eh, países y viajas, y platícanos un poquito cómo fue esa experiencia. Sí, pues es un, es un programa que es una maestría ejecutiva, este, que dura básicamente un año, que estudias en varias, varias sedes en el mundo, este, básicamente está mucho más enfocada para ejecutivos del deporte mundial, ¿no? Entonces, es atípica, porque no es que llegues, literalmente un salón de clases y, ¿no? Y te den una, un lecture específico de alguna cosa, sino que literalmente hay un, hay una modalidad, este, donde tienes un grupo de, me acuerdo que éramos un, no sé si éramos, no sé, unos 25, 30 estudiantes, pero muchos de ellos están mucho más en la parte del deporte nacional, este, a mí y aquí yo le quiero agradecer a Felipe Muñoz, al tío Muñoz, que, ¿no? Pues, medias olímpico de, de México, este, 68 en, en pecho, que estaba en el comité olímpico como presidente de ese momento, yo le dije a Felipe, oye, pues a mí me interesa esto, no sé qué, y había una plaza, donde, pues me metió ahí, ¿no? Decía, tenés que estudiar, digo, tenés que saber hablar inglés o francés y más, pues dijo, oye, pues yo, yo sí le entro a este tema, este, y bueno, pues hago esto, este, valga el punto cuando acabo yo los Juegos Olímpicos de Sidney, me fue prácticamente, pues no sé si fueron tres, cuatro meses a París, y me eché ahí un par de, de cursos intensivos en la Alianza Francesa en París, entonces algo, algo se va en francés, y esta maestría, pues era como esa parte, ¿no? dual de, de iglesia francés, me, me apoya a Felipe Muñoz, me voy a estudiar esto, y me acuerdo que en la, en la, en la maestría esta, pues me acuerdo que mi equipo de trabajo era el presidente del comité olímpico de Irak, el secretario general del comité olímpico de Sudáfrica, el secretario general del comité olímpico de Lituania, el director, por ejemplo, de, bueno, el presidente de la Federación de Natación de Portugal, entonces tenías un montón de, de, de personajes, y todos tenemos, digamos, que algún tipo de experiencia distinta en los deportes, y tenemos que enfocar algún proyecto en particular, y todos complementan tu proyecto, y es un tema de aprendizaje, ¿no? Internacional, multicultural, este, muy interesante, atípico, algún, no un programa de maestría normal, pero que te da una gran formación y un gran aprendizaje, repito, experiencias, este, de todo tipo, y una, una gran, gran experiencia que estuve ahí en lo de menos, y después ya fue donde hice otra maestría después, ¿no? en la parte de Texas, en Austin, este, también otro programa mucho más riguroso, sin duda alguna, este, y ese tipo de formaciones son las que también la parte académica, creo que me han permitido, pues trascender, prepararme de otra manera, para enfrentar, pues ya retos más interesantes en la vida profesional. Claro, oye, y llega en algún momento, los Juegos Panamericanos del 2011, ¿no? que fue, pues también un parteaguas, ¿no? en México, en la organización de unos Juegos Panamericanos, y bueno, ahí estás tú al frente, ¿no? platícanos cómo fue una gran experiencia, ¿no? y grandes resultados además. Sí, fue un súper evento, este, sí, de los mejores que ha tenido México en los últimos años, sin duda algunas, ¿no? en décadas, este, ahí me invita, ahí estaba Ibar Cisniega, y estaba nuestro jefe, el jefe de Ibar, y un servidor era Carlos Andrade Garín, este, y después el gobernador Emilio González Márquez, que también, ¿no? este, fue presidente del comité organizador, primero fue, este, Poncho, que fue el alcalde de Guadalajara, y después ya fue Emilio, que era el gobernador, y también presidente del comité organizador, pero el director general era Carlos Andrade, que Carlos, pues yo creo que es un personaje también del deporte de nuestro país, este, fue el que literalmente hizo, pues todo ese desarrollo, grandes atletas mexicanos, este, jaliscienses, ganando, creo que hasta la fecha, después de lo que dejó, Carlos estuvo al frente del deporte de, de Jalisco, 18 años, tres sexenios, se echó Carlos al frente de Jalisco, dejó una formación, pues espectacular, hoy por hoy siguen, siguen ganando Jalisco, ¿no? la Olimpíada Nacional, los Juegos Nacionales, desde esa época, y Carlos hace, pues todo un, pues una, eh, candidatura de, muchos años atrás, eh, buscando la sede, es el, literalmente el precursor, de llevar los Juegos Panamericanos a, a Jalisco, a Guadalajara, y después nos invita a Ibar, nos invita a mí, etcétera, y me acuerdo que el comité organizador, original, pues éramos, puta, creo que éramos cinco, seis personas nada más, y después ya acabamos siendo, ¿no? este, pues miles de personas trabajando en Juegos Panamericanos, una súper experiencia, súper retadora, este, para mí fue como otra maestría, este, muy intensa, este, la verdad es que sí, había, pues finalmente en este tipo de eventos, hay una fecha, perentoria, ¿no? Está el 14 de octubre del 2011, empiezan los Juegos Panamericanos, y todo tiene que ocurrir ahí, entonces trabajamos literalmente, cinco años antes, full time, un grupo muy importante de, pues digamos que de ejecutivos, para llevar a cabo este gran evento, y pues es una, una gran experiencia, creo que fue un parteaguas, en mi formación, mi trayectoria, y creo que fue uno de los eventos más importantes, que hemos tenido en nuestro país, en los últimos 20, 30 años. ¿Tú de qué te encargaste específicamente? Yo tenía dos posiciones, la primera y más importante, era el director comercial y marketing, era literalmente el que se encargaba de conseguir, pues toda la parte de fondo, privados, entre el derecho de televisión, distribución de señales, producción, patrocinados, licencias, boletaje, o sea, toda la parte de, operación de los estados, en la parte de ticketing, etcétera, etcétera, un grupo de trabajo muy grandote, hasta el final, híjole, con todo, y este, y voluntarios del área, y demás, yo creo que habíamos ido más de, ¿no?, 200, 300 personas en el área, y este, y después tenía otra cachucha, que era el secretario técnico, el secretario general de la Junta de Gobierno, entonces ahí, ahí como que el jefe más bien era el gobernador, y después estaba Aristóteles Sandoval, que era el exalcalde de Guadalajara, estaba Bernardo de la Garza, que era el director de la Conada de esa época, estaba Felipe Muñoz, que era el presidente del Comité Olímpico Mexicano, y ahí en ese seno, digamos que más político, ¿no?, como era la Junta de Gobierno, es donde tenemos que tomar ese tipo de decisiones más estratégicas, de, pues, de dónde se inventa los recursos, de dónde, ¿no?, entonces tenía, pues, esas dos, este, digamos, cachuchas un poco más la parte de iniciativa privada, de la parte comercial de negocio, y la otra que era mucho más política, y de negociación, y de cabildeo, y demás, que tenía en eso, en esa otra posición, mucho más cargada, por supuesto, mi trabajo fundamental era la parte, ¿no?, comercial y de negocio, pero, este, pero aprendí muchísimo también siendo, ¿no?, secretario de la Junta de Gobierno de los Juegos Panamericanos, este, sobre todo en la parte de política, ¿no?, en la parte, ¿no?, de negociación, de mano izquierda, de cabildeo, de acuerdos, de todo ese tipo de cosas, pues, una experiencia padrísima, muy interesante, y que, que también me ha ayudado mucho después, en el futuro, en muchas posiciones que he tenido. Como dices, pues, casi otra maestría, y ahí, yo empiezo a ver, pues, ya, un sello tuyo, ¿no?, con este tipo, mira, yo aquí puse, trabajo en equipo y liderazgo, alianzas estratégicas, patrocinios, mercado técnico, comunicación, siento que ahí empiezas ya, a implementar todo esto, como parte de, de ejecutar, ¿no? Sí, sin duda alguna, creo que, este, toda esta parte de estrategias, ¿no?, de, o sea, lo que siempre he dicho es, y una frase de Carlos Andrade, que era muy importante, y también marcó mucho mi, ¿no?, mi formación, en ese sentido, es, tenías que traer a gente, mejor que tú, o sea, más inteligente, más preparada, más, en su área de acción, ¿no? Entonces, no era un, no era un, un cuate, ¿no?, este, Carlos, que tuviera ese egoísmo, de decir, este, yo quiero tener gente que pueda controlar, y que pueda, no, no, quiero traer el mejor, que me dé tres vueltas en lo que hace, porque es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, esa parte de trabajo en equipo, liderazgo y liderazgo, y lanzas estratégicas, es fundamental, porque al final, si no tienes un buen equipo, y un equipo de alto nivel competitivo, que sea mucho mejor que ti, o que tú, en, en su área de conocimiento y demás, estás limitando justamente el propio desarrollo de tu, ¿no?, tu organización o tu equipo de trabajo y demás, ¿no? Y luego las otras cosas, pues ya, digo, la fuimos perfeccionando y demás, desde el TEC de Monterrey, la parte de patrocinios era mucho lo que hacía, la parte de mercadotecnia, etcétera, aprendí muchísimo, los panamericanos sobre todo, y no sé si lo vas a tener por ahí, no lo dudo, porque traes ahí todo una, ¿no?, un hilo conductor de, de la vida, pero, ahí, por ejemplo, en esa época fue donde, me hago gran amigo de, de Juan Carlos Rodríguez, de La Bomba, hoy el comisionado del fútbol mexicano, él literalmente, mi cargo tenía esa función también de la parte de producción de televisión, y de venta de derechos de televisión, y me acuerdo, Juan Carlos estaba en esta W, estaba ahí, ¿no?, iniciando la parte de TDN, antes, ahora ya tu DN, y él es el que me jale, me dice, a ver, ¿no?, yo le iba a vender derechos, y me coachaba y me dice, no, no, a ver, se vende así, 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 sea de esta manera, ¿no? Ok. Y me acuerdo que me, me jaló ahí, me iba, ahí los martes o los juegos, me acuerdo, de la oficina de esta W, y literalmente como, pues como coach de enseñanza, me dio un curso de capacitación ahí específica de venta de derechos de televisión, y ahí le tengo un gran aprecio, gran agradeño a Juan Carlos, a La Bomba, y este, y ahí nos somos grandes amigos, la va, este, y también Ibarra Sinega, pues era muy amigo de Juan Carlos, entonces tenemos ahí una relación muy padre los, los tres, y este, y ahí fue mi, digamos que mi primer, este, acercamiento con Juan Carlos, gracias a él, yo puedo decir que los dos paraamericanos tuvimos una cantidad de contratos impresionantes, me coacha muy bien y yo me pongo a vender, ¿no? este, sin pensar en, en digamos que varios obstáculos que tenía en la parte, digamos que, en la parte de derechos, y sin tener, digamos que ese conocimiento político en esa parte, yo me pongo a vender por todos lados, y este, y tenemos pues prácticamente todas, todas las televisores de nuestro país, vendimos derechos, ¿no? este, internacionales, superamos cualquier cantidad de retos y, y este, y de marcas, si no me equivoco, vendimos casi, creo que 18, 20 millones de dólares en derechos de televisión los panamericanos, cuando lo máximo, el estilo que se ha vendido, este, en una sede, ¿no? particular eran 4 millones de dólares, algo así, entonces, ahí la vez que aprendí muchísimo en la parte de derechos de televisión, mucho de ello que he implementado en la Liga Mexicana de Béisbol, hoy por hoy, este, y, y bueno, pues una experiencia, repito, padrísima en los, los panamericanos, y este, y con una gran responsabilidad de, de muchas de las áreas que tuve la gran oportunidad de dirigir allá en, en Guadalajara. Ahí venía dándose, pues toda esta formación, ¿no? Aunque ya habías dejado la escuela, y las maestrías, pero pues todo este tema del trabajo y de, y de ya implementar, pues también te van nutriendo, ¿no? Y, y te van formando para lo que sigue. Sí, no, sin duda, o sea, creo que todo es formativo, este, y, y muchas experiencias bien duras, ¿eh? O sea, porque me acuerdo que la gente, hubo una época que, que, que tuvimos ahí un problema grave con una parte de televisión y de un tema de los contratos con energía temporal, con la parte de, de todas estas partes de plantas de energía y, ¡Uf! y esas cosas, que me acuerdo que hay el, no, tenemos una empresa extranjera, que nos hizo la parte de producción de televisión que se llama OBS, hoy por hoy es Olympic Broadcasting Services, es la empresa que produce los Juegos Olímpicos, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? En el mundo, entonces pedimos un permiso especial para que ellos sean los que nos produjeran los Juegos Panamericanos de Guadalajara, un permiso al COI, etcétera, y de repente, faltando creo que un año y medio, algo así, nos cancela el contrato, ¿cómo crees? 14, 15 millones de dólares, y este, híjole, fue una época bien difícil, pues ya, o sea, ¿por qué lo canceló? ¿no? Pues había un tema que teníamos que tener las garantías de, de servicios complementarios para que él pudiera hacer el trabajo de la, Pues como estaba acostumbrado a ser los Juegos Olímpicos, claro, pues como todo proceso requería de ciertos flujos de, de información para poder licitar y hacer estas cosas, nos tardamos un poco más, la cantidad de energía, y, y nos manda un mail ahí, diciendo, pues les agradezco mucho, pero yo me hago a un lado, y eso tenía mucho valor para nosotros en la parte de derecho de televisión, era una garantía, tener esta empresa que hace los Juegos Olímpicos, y esa ejecución, ¿no? que se tenía, y me acuerdo que me fui a España otra vez a Madrid a negociar con, con Manolo Romero, ya, ya, ya murió Manolo, se quedó al frente una, no su hija que se llama Úrsula Romero, hoy también sigue haciendo un montón de producciones a nivel mundial en distintos eventos internacionales del deporte, recuperamos el contrato, etcétera, pero me acuerdo que eso, mi querido Omar, se me paraliza la, la mitad de la cara, entonces fue un tema como bien delicado, y después dije, sabes que no vale la pena, o sea, está bien que le fregamos tanto eso, pero ahí, por ejemplo, una experiencia, una enseñanza fue, no vale la pena, este, esforzarte tanto por un tema de salud, entonces ahí, por ejemplo, una enseñanza que dijo, oye, le doy a tope, soy, ¿no?, súper trabajador, pero tiene que haber un límite, ¿no?, tienes que cuidar tu cuerpo, etcétera, y ahí también fue un tema, pues muy importante en mí, decir, oye, tienes que priorizar también tu salud, tu cuerpo, tu forma, ¿no?, o sea, el trabajo, trabaja todo lo que da, y, y bueno, pues son de esas cosas que, que de repente pasan este tipo de episodios, que, que valoras también otras cosas que, que igual y no lo tenías tan, tan claras en la parte de la formación que, que se trae. Aprendizajes en todo momento, ¿no?, oye, llega, pues, Miguel Mancera, ¿cómo fue que te invitan al Instituto del Deporte de la Ciudad de México? Con el buen Miguel, hace rato hablé con él ahí, lo quiero muchísimo, le tengo un gran aprecio, nos hicimos grandes amigos al final del sexenio, este, pues Miguel, que es un entusiasta del deporte, o sea, tú has visto que, ¿no?, como jefe de gobierno, pues, ¿no?, corría, boxeaba, hacía, ¿no?, hacía todo, y, y gracias a algunos empresarios, amigos, muchos de ellos, precisamente con los que estuve en los Juegos Panamericanos de, de Guadalajara, Alejandro Martí, que en paz descanse, este, por ahí también estaba Marcos Achar, en algunos otros, este, ¿no?, Carlos Gómez Andonelli, algunos, nos, que conocidos y conocidos de, de Mancera, etcétera, pues, me, me contactan con él, yo me acuerdo que ya, pues, gana las elecciones, dije, pues mira, estaría padre trabajar en el deporte con, ¿no?, pues con él, por el entusiasmo, y de repente se da una coyuntura por ahí, también otro personaje importante, Toño Arguelles, este, ¿no?, tiene alguna relación precisamente con, con algunos personajes ahí que, que me, me pone en contacto de alguna forma, este, Arturo Desayú, este, etcétera, con, con Miguel, y, y de repente, pues ya, yo le mando mi currículum, me acuerdo perfecto, le mando mi currículum a Miguel, porque no lo conocía, y, este, y, pues en mi currículum, ¿no?, me acuerdo que, pues yo decía que hablo inglés y francés, y, ¿no?, hice este deporte, y me acuerdo que hay en, en tema más como, como burlón, me dice, no, pues nos va a servir mucho para todas las negociaciones que hacemos con su francés, ¿no?, en ciertas regiones de la ciudad, no sé qué, pero la verdad es que me, me da una buena apertura, me pregunta así, como, ¿qué me gustaría hacer? Ya le digo, pues yo creo que hay que hacer esto, y esto, y esto, y él tiene muy claro, me acuerdo desde que me invita, y que ya me, me nombra como director general del, del deporte de la Ciudad de México, este, me pregunta en la primera reunión, en frente de varios otros funcionarios y secretarios, me dice, ¿qué vas a hacer con el maratón, o con la maratón de la Ciudad de México, ¿no?, y me agarró en curva, y dije, puta, pues este, no, ya le inventé, y hay un, por el maratón, me acuerdo que le dije ahí, que tenemos que hacer una fiesta deportiva de varios días, y no nada más el maratón, sino tenemos que construir, no sé qué, ahí me saqué una idea, de la manga, pero me quedó claro un poco esa señal, que me dijo, le interesa la maratón, este, como yo, y lo digo abiertamente, este, pues no lo conocía, yo francamente, yo decía, bueno, yo como todo en la vida, no puedes llegar, siempre a algún puesto, llegas por alguna recomendación, pero después te lo ganas, ¿no?, o sea, te lo tienes que demostrar, ¿no?, y ejecutar, entonces me acuerdo que le puse mucha lógica, mucha, este, creatividad a la maratón de la Ciudad de México, este, entre muchos otros proyectos que hicimos, ¿no?, al frente del deporte en la ciudad, en esa época, pues ahí fue donde trajimos todos los eventos estos grandotes que hicimos de, ¿no?, donde la Fórmula 1, ¿no?, este, ahí está, hijo, la maratón de la Fórmula, ándale, anda ahí así como preocupado, ¿qué vamos a hacer con la Fórmula 1 y con el maratón?, pero, no, pues ahí hicimos lo de los, ¿no?, los partidos de NFL, ligas mayores, este. Ahorita quiero llegar a eso, pero te quería preguntar, es un trabajo muy absorbente, ¿no?, por eso puse esta foto, como una referencia, pero, pues el estar al frente del Instituto del Deporte, seis años, si es algo, pues bien intenso, ¿no? Muy intenso, muy, este, híjole, sí, sí, muy desgastante muchas veces, puedo decir también que de repente es algo ingrato, porque al fin del día dejas, ¿no?, parte de tu vida ahí, y muchas veces más reconocimiento, no en ese momento, en ese momento hay mucho reconocimiento, como posterior a ello, pues hay, ¿no?, ese tema, pues que es muy de la política, ¿no?, de no reconocer un poco algunas cosas, pero bueno, pues así pasa, pero me acuerdo que sí, o sea, ese era un tema de irte muy temprano a trabajar, regresas muy tarde, y finalmente, para mí en particular, y bueno, pues eso pasa cuando estás en ese tipo de posiciones, pues, o sea, para mí el fin de semana era también un día de trabajo común, ¿no?, tenías todos los eventos deportivos, todo eso, hasta más, ¿no?, más, o sea, la operación, ejecución, entonces no descansabas nunca, entonces, este, al final, Miquel Omar, este, tenemos, yo te diría que, que de los 52 fines de semana, porque una estrategia muy puntual y muy marcada, que yo quise imponer, implementar en la Ciudad de México, de ser una capital del deporte, esa era como la estrategia que puse yo en esa época, y era, tuvimos, llegamos a tener literalmente los últimos dos años, 35 eventos internacionales, en los 52 fines de semana, entonces, tenemos prácticamente el 70% de los fines de semana, ocupado por un evento internacional, ya sea del, ¿no?, la Fórmula 1, la Fórmula E, el, ¿no?, el rally, no sé qué, el maratón, NBA, NBA, el tiro con arco en el zócalo, la yoga de no sé qué, o sea, tenemos, ¿no?, la quitación, que muchos de esos grandes proyectos que se hicieron en esa época, continúan, ¿no?, este, la Copa Longin, con, ¿no?, con Benjamín Salinas, apoyamos mucho la parte de todo lo del golf, ¿no?, este, otros proyectos de Vox que se llamaba, ¿no?, este, Ídolo Chilango, en fin, la vez que hicimos, con el Asayu, hicimos toda esta parte de acá, de la cancha ahí de Telmex, este, con Alejandro Soberón, pues toda la parte de Fórmula 1 y demás, con, y bueno, así que ahí sí te puedo decir de todos los personajes que puede haber, para, pues para trascender y hacer realmente un, ¿no?, pues una estructura muy, muy robusta del deporte, que finalmente la Ciudad de México, pues es mucho más grande que muchos, este, estados comunes de nuestro país, y tiene un impacto, y un, ¿no?, tiene una huella sólida, y, y son, pues francamente los institutos del deporte, pues más representativos de, de toda la, de toda la República Mexicana. Estos eran tus cuatro ejes, ¿no?, como dices, pues el eslogan era la, la capital del deporte, que ahí entra, pues la mercadotecnia, la mnemotecnia, para que se recuerde, pero estos eran tus cuatro ejes, que muchas veces, pues se recuerdan mucho estos tipos de eventos, que tú comentas, que sí son memorables, y ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, pero, pues tenías todas estas, otras cosas, ¿no?, que también se hizo muy buen trabajo, en ese sexenio, ¿no? Sí, fíjate que, lo que nos costaba mucho trabajo, es que, le, hacíamos grandes eventos, y de repente, hace el partido NFL, junto con, ¿no?, que lo hacíamos con NFL, y gobierno federal, y demás, y hacíamos otro evento, muy grandote, que era, ¿no?, como el NFL Experience, y otras cosas, que se damos en el Zócalo, lo hacíamos en el Bosque Chapultepec, pero, pues llegaba Trump Brady, ¿no?, a jugar con los patriotas, y pues todo lo que hagamos en la parte social, pues se había minimizado, con el alcance mediático, que tenían estos grandes eventos, pero dentro de ello, hacíamos un símil, justamente un espejo del, del gran evento, en la parte social, que ahí viene justamente, este tema de deporte social, y, y todo hicimos, ¿no?, o sea, tenías la Fórmula 1, pero tenías el Fan Zone de Fórmula 1, que es la parte social, tenías el NFL, tenías el Fan Experience, que lo hacíamos en la parte social, tenías la NBA, y teníamos los torneos de 3x3, de, ¿no?, este, o sea, a todo tratamos de hacer justamente, ¿no?, pues un, un conjunto, digamos que de, de estrategias que impactaran, la mayor cantidad de población posible, que finalmente esa era parte de la función, al ser el director del deporte de, pues de esta gran ciudad, y este, y bueno, alto rendimiento, pues también, ¿no?, todas las, las becas, los apoyos, lo que tienes que hacer para todos los atletas que, pues que van a competir, tanto por la ciudad, pero pues a nivel de Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos y demás, y infraestructura deportiva, yo diría de lo más representativo que se hizo, pero, la gran fortuna, de que, en mi administración, tenías los, ¿no?, tenías este, prácticamente culminaba en el 2018, y se cumplían los 50 años, de México 68, un plan, muy interesante, y, y muy dinámico, y padre, donde remodelamos, prácticamente, todas las instalaciones olímpicas, de México 68, queremos dejar como un legado, decir, oye, el Alberco Olímpico, el Juan de la Barrera, Coemanco, este, ¿no?, ETCTC, el, ¿no?, el Fronton México, que eso se hizo, junto con Salón, Petoríbski, etcétera, todas las instalaciones olímpicas del 68, las remodelamos, en un proceso de dos o tres años, con la intención de conmemorar, conmemorar, este, dejar un legado, pues prácticamente 50 años después, instalaciones dignas, este, modernizadas, etcétera, y eso hicimos, pues en una buena parte del sexenio. Sí, claro, oye, y bien importante todo eso, además de otras instalaciones, ¿no?, que, que por ahí, le echaron mano, y estuvieron listas para que la gente las ocupara, yo te quería preguntar, pues sí, ¿cómo es negociar con estos monstruos del deporte? Fórmula 1, NFL, Major League Baseball, NBA, el Golf, la Fórmula E, la LPGA, si es algo, pues literalmente de grandes ligas, ¿no? Sí, pues muy padre, yo creo que todos tienen su, ¿no?, su eco, algunas, algunos lideramos, otros coadyuvamos, otros, este, coordinamos, etcétera, pero mira, con, o sea, me acuerdo muy bien con ligas mayores, que ya que tenemos la Fórmula 1, y que tenemos algunas cosas ya con, con, ¿no?, con NFL y demás, este, que fue a Nueva York, y, ¿no?, a las oficinas de Madrid, Béisbol, decía, oigan, pues, pues yo no veo ningún jersey de los Dodgers, ni veo ninguna, que vemos en, ¿no?, Merrick Béisbol, y fíjense que en la Ciudad de México ya tenemos Fórmula 1, tenemos partidos de NBA, tenemos partidos de NFL, y ustedes, pues no, como que no pintan, ¿no?, ¿cómo?, pues a ver qué hacemos, y entonces ahí empecé a traer estos partidos, que eran más como de Spring Training, que me trae a los padres y a los astros al principio, y los astros con un, ¿no?, pues me acuerdo con ese roster, que estaba con el club, etcétera, etcétera, ahí me hice buen amigo del, del GM de los astros, que se llama Jeff Ludo, buen amigo mío, y este, y, padre ahí con Merrick Béisbol, este, con la Fórmula E, sin duda, pues, ¿no?, este, con Alberto Longo, con este Alejandro Agag, este, pues traer otro evento, que me acuerdo que me decían, pues es como la Fórmula 1, pero de coches eléctricos, tal, ¿no?, como en el 2000, que fue en el 2015, ¿no?, el 2014, y yo decía, híjole, pues está bien, a ver, vamos a ver qué significa eso, y empezamos a hacer todas las negociaciones, lo hicimos ahí claramente el autódromo, pensamos hacerlo, ¿no?, en un tema, este, más callejero, que en muchos espacios de la Fórmula E es callejero, aquí, pues estaba el autódromo recién remodelado para la Fórmula 1, hicimos eso, etcétera, pues la LPGA, muchas cosas que hicimos con Loreno Ochoa, sobre todo, ¿no?, este, ¿no?, también, pues una, una gran amiga, y, ¿no?, y, pues realmente gran atleta, que hay que reconocer toda su trayectoria, este, con la PGA, mucho tuvimos que ver ahí con Benjamín Salinas, que fue uno de los precursores, sin duda, de alguna de estos grandes eventos de la PGA, con el campeonato mundial de PGA, ahí con la PGA, que eran más de torneos internacionales, cuando trajimos la primera, hacia Tiger Woods, por ejemplo, con el, en paz descanse, otro gran amigo mío, el gordo Bremer, ¿no?, este, un gran precursor, sin duda, el del deporte, y sí, pues hay los casos padrísimos, ¿no?, del NFL, ahí con Lorena, en el Zócalo, con estos, estas cosas monumentales, que creo que, lo digo también con mucho orgullo, antes no se usaba mucho esta parte, los huicholes y demás, nosotros hicimos un montón de cosas, ¿no?, hicimos esto, hicimos el coche, la Fórmula 1, hicimos balones, hicimos de básquetbol, de fútbol americano, de, este, etcétera, etcétera, y ya después ya como se puso medio de moda, toda esta parte de, de los huicholes, ahí uno de los grandes eventos también, que se ve abajo a la derecha, el, que era el campeonato clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Río, en, de básquetbol, este, que hicimos ahí en el Palacio de los Deportes, en fin, ¿no?, la verdad es que, híjole, fue un, ah, muchísimo, tenía también, Omar, te lo digo, un gran equipo, es un equipo, hijo, de primero, eso te iba a preguntar, lo primero es de primero, o sea, un año y medio, dos años de preparación, de, no?, de cocheo, etcétera, y después el equipo ya era una maquinaria, aceitada, eficiente, este, híjole, o sea, muy, muy eficientes todos, sin duda, que son ellos, ¿no?, ahí, ándale, ahí están, algunos de ellos, algunos de ellos, ahí está Oscar Soto, el que está de rojo, que, él también, pentatleto olímpico, ¿no?, este, compitió en dos Juegos Olímpicos, también director de alto rendimiento en el instituto, después fue director general del IMSS, del deporte, este, Barbosa, que no está con nosotros ya, él murió en la pandemia, Alejandro Barbosa, también un súper ejecutor, el director de eventos, Lourdes Pérez, infraestructura, el que está al ladito de, de Lourdes, de la única mujer que está ahí, se llama, este, Andrés Vergara, Andrés Vergara, imagínate más que orgullo con Andrés, que él me lo traje incluso de Guadalajara, trabajó conmigo en los Panamericanos de Guadalajara, estuvo conmigo un buen rato, este, lo puse justamente al frente de las negociaciones que tenemos con el Comité Olímpico Internacional, a negociar estos temas que tenemos para los 50 años, y hoy por hoy, es el único mexicano que hay trabajando en el COI, en Suiza, nada más hay un millón trabajando en toda la estructura del Comité Olímpico Internacional, es Andrés, y director del legado olímpico hoy día, y, pues, digo, la verdad, mucha gente con mucha trayectoria, Javi, que lleva la parte del maratón de la Ciudad de México, entonces, sí, la vez que esta parte, y aquí el slogan de CDMX Capital Deporte, fue, sabes, como muy consistente, muy clara, muy determinada, y, este, pero eso no se logra justamente solito, ¿no? Se logra con aliados, con, con un gran equipo de trabajo, eficiente, competitivo, este, determinado en ejecutar, pues, todas las acciones que nos propusimos. Claro. Oye, ¿y cómo es tu estilo de liderazgo? Pues, mira, soy, soy, soy como muy directo, y muy determinado en, ¿no? En asignarse, ¿no? Tareas, en poner objetivos claros, pero después creo que soy una persona que delego mucho, o sea, sí delego la simpleidad en las personas, digo, eso es lo que tienes que hacer tú, si tienes alguna duda, algún comentario, con mucho gusto platicamos para resolver, pero es eso. Es dar la confianza, ¿no? O sea, eso lo tienes que hacer tú, esa es tu bronca, o sea, tú tienes que sacar esto adelante, yo estoy para ayudar, pero el líder de eso eres tú, porque si tú empiezas a cargar y haces todo este tema más como lo que llaman de micromanagement, este, limitas justamente la capacidad de resolver de la gente y demás, y no, yo soy una persona que sí delego mucho, que sí confío en la gente, y impongo precisamente esa parte, para decir, tú eres el campeón de eso, y para bien y para mal, o sea, si la rega eres tú, si lo aciertas eres tú, este, y siempre trato de ser más un tema de guía, de coadyuvar, de integrar equipos de trabajo, de llevar justamente esas negociaciones entre la gente, pero sí soy una persona que trato de decirles, esa es tu chamba, esa es tu responsabilidad, y ahí nos vemos el viernes, a ver cómo le haces, pero eso tiene que ocurrir, ¿no? Así es un poco mi forma de ser. Muy bien, muy bien. Oye, pues hablabas de muchos, 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 muchos eventos que se hicieron, y yo aquí ponía algunos, pero, pues esta parte de disrupción, ¿no? Que también es parte de tu sello, yo aquí ponía esto del diamante, en el zócalo, que sí fue increíble, esto ahí en el, que es en el hemiciclo, a Juárez, ¿no? Sí. Y también en el zócalo, la parte del, del tiro con arco, pues mucho, también es esta disrupción, ¿no? Que viene, yo creo, pues esta parte de mercadotecnia, de hacer ruido, que lo tomen los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Sí, la va, padrísimas fotos, las que pones aquí, la verdad es que sí, una de las cosas que, que quise implementar, y este, y traté de hacer, y la va con mucho orgullo, tú ves ahorita los Juegos Olímpicos de París, y una gran parte de ello, tuvo que ver cómo, juntabas la parte de espacios públicos, este, icónicos de tu país, a la parte de deporte, así lo viste en Versalles, así lo viste en la Torre Miguel, etcétera, y yo traía mucho esa idea de decir, hoy tienes que utilizar, tienes que cacarear también la parte cultural, histórica, icónica de nuestra, nuestra ciudad, y por eso hice muchos de estos eventos que dices, ¿no? Y hacer en el zócalo, ¿no? el, no, pues un diamante ahí de béisbol, y utilizar el zócalo con la bandera en el centro, eso fue, pues una, ¿no? Pues fue toda una hazaña, y fue una foto ahí súper retuiteada en su momento, y un impacto nacional, internacional muy padre, este, hacer los eventos de campeonatos mundiales en, ¿no? en Reforma, en el zócalo, todos estos pasos icónicos, en el hemiciclo a Juárez, etcétera, pues fue mucho de lo que traté de imprimir, de poner un sello, y la verdad, pues mira, lo que son las cosas, eso lo hice en el, ¿no? pues qué, 2015, 16, 17, 18, por ahí, y en el 2024, hoy, en los Juegos Olímpicos de París, fue prácticamente, el sello de París, fue como conjuntabas, espacios históricos, icónicos de, de la ciudad de París, con. No lo había visto así, ¿eh? Pero tienes toda la razón. Sí. No, y eso fue un exilio de París. O sea, lo fácil es hacerlo, pues hoy sí, ¿no? Según terreno, ¿no? Un diamante de base, y lo fácil es hacerlo un tiro, no un tiro con arco, ¿no? Lo difícil es ejecutar y darle otra penetración, y otra lógica, este, pública, en muchos casos gratuita, otras de paga, etcétera, pero en espacios públicos, este, icónicos de, de la ciudad, ¿no? Y eso, pues creo que te ha marcado, Marcunza y yo, pues muy padre, ¿no? De, de, de México. No, seis años, la verdad, impresionantes. Ahorita que hacemos unas recapitulas, yo creo que ni tú te la crees, de todo lo que se hizo, ¿no? Sí es algo impresionante, y algo, pues importantísimo, lo que decías hace rato fue el maratón, que ahí le mandamos un saludo a Javi Carballo, este, tuve la oportunidad de trabajar con él en Nextel, este, ahí estuvimos un tiempo, le mandamos un saludote, y bueno, él, él fue, eh, parte de, del gran éxito, ¿no? Que tuvo, pues esta idea, que salió, como dices tú, con las primeras palabras que te dijo Miguel Mancera, eh, y salió esta idea que fue, la verdad, eh, impresionante, y con resultados también muy buenos, ¿no? Sí, la verdad es que el maratón, yo creo que marcó un sello también de, de esto, pues es un maratón que, que en esa época, no me acuerdo si llevaban ya, pues 27, 28 años de hacerlo, bueno, es más, desde el México, 68 más, es mucho más años de hacerlo en, en eso, este, 34 años, eh, cuando yo lo tomo, en un maratón que era de prácticamente 2,000 corredores, básicamente, y este, y, y cuando empezamos a pensar con esta lógica, lo que seas de, de Mancera, eh, de Miguel, pensamos un poquito en el, no, pues en el, en la M justamente, que vemos aquí en pantalla, pues era el 2013, y la O, era el 2018, entonces, mi lógica de pensamiento, junto con el equipo, y con una, una persona que también quiero mucho, estoy mucho, que se llama Emilio Álvarez Frangy, hoy director general, del deporte, a nivel nacional del TEC de Monterrey, este, estamos discutiendo las ideas, y no sé qué, y entonces dijimos, hay que pensar en seis años, no es, no es que vamos a ir con el maratón ahorita, en los siguientes tres meses, o cuatro, hay que pensar en seis años, y empezamos a rebotar, a rebotar ideas, de seis, o sea, que son seis, no, pues es nuestro país, y de repente, ya estaba México, y empezamos a decir, pues hay que poner esto, y de repente sale la idea justamente, de las medallas, y empezamos a ponerle a cada medalla, no, pues era de México, de maratón y de mujer, la M, después de E de ecología, la X, que tenía que ver con, no, con rock y música, y demás, la I de innovación, la C de cultura, y la O de olímpico, culminando, pues este serial, pues tan padre que hicimos, que yo creo que todos los que corrieron, y los que corrieron el medio maratón también, que eran, que además, similar en eso, pues marcamos un, yo creo que un antes y un después, de cereales deportivos, me acuerdo muy bien, y lo digo también con mucho respeto, pero, hicimos esto, creamos realmente un tema de pertenencia, toda la gente, me acuerdo que hasta el mercado libre, venían las medallas ahí, este, el mercado negro, no, de no conseguir la E, y cómo la consigo, para hacer mi, no, pues mi, claro, mi display de las medallas y demás, hicimos creo que una ejecución, súper padre, y súper, enriquecedora, este, dejamos un tema de pertenencia, para mí era muy importante, que la gente, se apropiara de la maratón de la Ciudad de México, no, Telcel, que después ya el buen, Arturo Lasayub nos, nos patrocinó ahí, la maratón, que sigue hasta el momento, justamente se patrocinó, Telcel, con la maratón de la Ciudad de México, este, metemos precisamente ahí, no, el medio maratón de la Ciudad de México, Banorte, en ese sentido, con, con otra gran amiga, Carla Juan Chelala, la directora de marketing, no, y de Banorte, y este, momento de evolución, y de, y de seriales, y me acuerdo que nuestros amigos de Az Deporte, que también los, me mando a saludar, ahí, con, Sergio, pues que Sergio, directamente con, con el profe del Valle, que era el jefe de, de Sergio, hicimos la maratón, no, el con emisión deportiva, pero lo que quería decir, con la parte de Az Deporte, que es otra compañía de, 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 activos, este, de repente en los, los, los de triatlón, empiezan a hacer seriales, no, entonces ya, tener las medallas, y me acuerdo que era la ballena, y era la colita, el cuerpo y la cabeza, entonces ya era como los tres eventos de, no, y de repente hacían cosas en, en otros países, incluso, no, este, replicaron este tipo de, de estrategia, a un nivel, y lo digo con absoluto orgullo, que en Atenas, como tal, maratón de Atenas, nos copió la idea, este, por ser, eso nos dijo el, no, pues el director de la JAF, en su momento, que hicieron, este, literalmente Atenas, así, con, con un serial de, de Atenas, o Atina, este, en la maratón de Atenas, este, pues muchos años después, la verdad es que hicimos un montón de cosas muy padres, muy innovadoras, y este, y generamos yo un sello histórico, no, en este tipo de eventos, que, que dejamos una maratón, que lo agarré yo con dos mil, lo dejamos en cuarenta mil corredores de la maratón, y veinticinco mil corredores de la media maratón, no, más de sesenta y cinco mil personas, un proyecto absolutamente, eh, sus, no, este, autosuficiente, sustentable, nos dejaba mucho recurso, que aplicamos para otro tipo de proyectos y programas, y la verdad, pues fue una gran experiencia en la maratón. No, claro, y los seis años, que digo, pues ya repasamos aquí algunas cosas, pero la verdad, brillantes seis años, con todo lo que se hizo, como dices, híjole, la verdad, a veces creo que sí duele que no haya seguimiento de varias cosas, no, este, de haber logrado tanto, y que a veces se corte de tajo ciertas cosas, no. Pasa, pasa, no, sin duda alguna, yo creo que es, ah, pues es parte, también, no, y hay que, hay que saber entender que, que, que esas pociones, y así lo dices, son prestadas, no, tienen un tiempo, tienen una fecha de caducidad, y hay que echarle todas las ganas del mundo, hacer el mejor trabajo posible en lo que está en tu capacidad, tus relaciones y demás, y ya, y después lo dejas, y ya vendrá alguien más que tratará de hacer, pues en su caso, el mejor trabajo posible, este, y a veces, se logra, a veces no, no, pero bueno, uno hace lo que puede en el tiempo que está, y yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos en el deporte de la Ciudad de México, en ese sexenio. Claro, oye, y ya vamos a la parte final, pues llega la Liga Mexicana de Béisbol, ahora sí que tu chamba actual, eh, ¿cómo es que llega? Entiendo que por ahí, cuando estabas, eh, en el indeporte, empiezas a conocer a algunos de los dueños, ¿no? por ahí empieza un poquito. Sí, la verdad es que en el, en alguno de los eventos, no me acuerdo exactamente cuál fue, yo estaba a la mitad del sexenio con Mancera, estaba en el 2016, y me acuerdo que un, actual dueño de los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, Alejandro Uribe, que es el dueño de los, de los Toros de Tijuana, se me acerca y me dice, oye Horacio, pues este, fíjate que yo soy de Toros de Tijuana, no te interesaría, no estar con nosotros en la Liga, etcétera, y yo me acuerdo que yo, en esa plática con Alejandro, que hoy tengo mucha comunicación con él, y con su papá, con Alberto, y con Blanca Uribe, pues le dije, oye, pues digo, encantado, pero ahorita no, ¿por qué ahorita no? Pues porque yo hice un compromiso con, ¿no? con el doctor Mancera, que me voy a quedar hasta el final del sexenio, y eso es en el 2018, cuando acaba el 2018, encantado la vida de platicar y demás, y ahí como que fue mi primera incursión, por así decirlo, en alguna plática con algunos de los dueños de la Liga, y después, este, con don Alfredo hay una gran relación, don Alfredo Harp, dueño de los Diablos de México, y me toca justamente hacer todo este proceso de la construcción del estadio de, de hoy, el estadio de los Diablos, de Alfredo Harp, pues todo el inmueble de la ciudad deportiva dependía de un servidor, entonces todo lo que fue la remolación de la pista, el Fórmula, el Fórmula 1, el estado de Alfredo Harp, etcétera, retomamos conversaciones ya por ahí del 2019, con don Alfredo, con otros dueños, Pancho González, que es el dueño de Sultanas de Monterrey, este, Gerardo Benavides, que es el dueño de, de Aceros de Monclova, este, quien estaba ahí, claramente Alejandro Uribe, estaban varios, varios de los dueños, y ya, pues platicamos, y me dicen, pues nos interesa esto, etcétera, etcétera, y me acuerdo, le digo con, con toda transparencia, que les digo, oigan señores, si ustedes quieren contratar a alguien que sepa de béisbol, así un erudito, ese no soy yo, yo lo que hice es más bien, este tipo de, ¿no?, de ejecución de proyectos, pues rentables, de modelos de negocio, este, exitosos, de alianzas estratégicas, etcétera, etcétera, y eso es lo que traté de hacer en, en esa primera entrevista, por así decirlo, a través de los primeros Head Hunters, que, que platiqué primero con ellos, después ya tuve dos entrevistas posteriores, y ya me dicen, justo lo que queremos es alguien que no vengan del béisbol, que tenga realmente un mindset muy enfocado a la parte de negocio, este, que cambie un poco lo que estamos haciendo, y, pues es lo que he tratado de hacer en el béisbol, en los últimos tres, cuatro años, y ahí vamos, ahí vamos. Oye, me interesa, ¿cuál fue tu diagnóstico? ¿Cómo hiciste ese primer diagnóstico? ¿Y cuál fue? Porque entiendo, no lo has dicho aquí, pero entiendo, que, pues en todos tus trabajos anteriores, primero hay un diagnóstico, ¿no?, y a partir de ahí empiezas a construir, ¿cómo fue esto en la Liga Mexicana de Béisbol? Pues mira, para mí era muy, muy interesante, el saber que es una liga, que en esa época, pues tenía 90 y, 96 años, el año que entra, cumplimos 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol, que se va a hacer un año muy importante, icónico, y creo que va a ser, pues yo creo que espero el año de consolidación del béisbol en nuestro país, cuando vemos en la historia de, de esta, de esta gran liga, pero digamos que cuando yo llego y les digo, o sea, pues yo no veo tanto el béisbol, este, ¿no?, pues en la tele, no veo tanto el béisbol en redes, o sea, le falta mucho más, este, contexto a nivel nacional, lo que se llama en inglés como una liga mainstream, que sea un tema de conversión nacional, claro, este, y, y bueno, pues ya me percato de que había un par de equipos, ¿no?, sultanes, diablos, que tenían, los únicos que tenían contratos, digamos, que, que, con derecho de televisión, con Sky en ese momento, por ahí Tigres tenía alguna otra cosa, después otros partidos se pasaban por Facebook, mucha de la producción de televisión la hacían local, entonces tenías un, ¿no?, tenías un, este, pues tenías mucha variabilidad, diversidad de variabilidad en la parte de la producción, y el producto terminado de televisión sobre todo, y para mí en esa experiencia que vi en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, donde yo le apostaba mucho más a que tú tenías que agrandizar la parte del contenido, y la distribución de contenidos, para poder jalar a otras marcas, para que crean en ti, entonces esa, esa lógica, pues trato de darle un impulso muy puntual a decir, a ver, lo que tengo que hacer es mejorar el producto de televisión, para mejorar el producto de televisión tenemos que tener la tecnología adecuada, ¿no?, fibras ópticas, cámaras, lentes, etcétera, entonces hacemos todo un, pues un desarrollo, este, de estrategia, que es lo que tenemos que provocar para tener, digamos, que esa, esa estrategia, y después tenemos que tener agregos estratégicos importantes en la parte de derechos para jalar a los otros, ¿no?, y ahí, pues lo digo también abiertamente, de las primeras llamadas que hago es con, con un gran amigo Gerardo Casanova, que es el, él fue el director general de ESPN durante 18 años, hoy por hoy es el director general de Caliente TV, una de, una empresa que hoy por hoy ya tiene un peso importante, fuera de cada propuestas, con Emilio Han, que es el dueño, Gerardo, pues si te fijas ahorita ya ves que ya compraron la Champions, y compraron, van a ser un actor importante en el mercado ahora de derechos de televisión, le hablo a Gerardo del estadounidense, le dijo Gerardo, necesito que me ayudes, necesito que, no, hagamos un acuerdo de derechos de televisión con ESPN, este, de alguna forma ya le explico lo que quería hacer, este, la verdad, me ayuda, me dice, a ver, ¿cuál es en ti? ¿creen el proyecto? Etcétera, hacemos un primer contrato de tres años con, con mi querido amigo, con Gerardo, este, otra, si te llamas, le llamo a la bomba, la bomba vuelve a aparecer, ¿verdad? Vuelve a aparecer justamente, le hablo, le digo, me dijo Juan Carlos, necesito que me ayudes para hacer esto, otra, Horacio, es que el béisbol, no sé qué, ¿verdad? Ayúdame con esto, me dice, a ver, vamos a darle, este, ¿qué necesitas? Pues esto, 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 vas a hacer este programa, a él se le ocurre una gran idea, también es uno de los proyectos que hicimos con 2DN y con Univision en eso, que se llama Grand Slam 2DN, donde pasamos simultáneamente todos los juegos, este, una idea copiada de NFL que se llama Red Zone, donde tienes todos los juegos, la gente se pasan a uno, etcétera, y esos son los dos primeros contratos que logro en el 2021, y digo 21, no, ¿cuál 21? Fue bien difícil, porque imagínate eso, lo hago junto con ellos dos, en noviembre del 2020, estás hablando que todavía no había ni vacunas, o sea, la mera pandemia, mera pandemia, con creer que, o sea, no sabía ni si iba a haber temporada, o sea, la verdad es que fue un, y esas, esas son de las cosas que, que en este tema de relaciones personales y de, de, de apuestas justamente de, de credibilidad en la ejecución que haces de otros proyectos, donde dicen, ahora, pues me la juego porque, porque, porque entrega, ¿sabes? o a, como se dice en inglés, confío en ti, you deliver, no, haces, realmente, no lo vas a entregar, lo vas a hacer, cerramos esos acuerdos en noviembre, diciembre del 2020, las vacunas no creo que salieron, yo creo que por ahí de, ¿no? ¿Qué habrá sido? Creo que en marzo del 2021, ahora mismo, ¿no? Todos nos sabemos si ya temporada, no temporada, cancelamos otra vez, ¿no? Hacemos otra temporada más corta, etcétera. Hago esta parte, y de alguna forma, pues, esta, esta cuestión de, de, ¿no? De la pandemia, me permite a mí, digamos que en ese año, muy difícil, sin duda alguna, pero pensar el modelo de negocio, hacer los acuerdos con distintas, este, compañías, con otro, otro gran personaje, Paco Orozco, que es este, ahora dueño de, de conspirados de Querétaro, un equipo de, de Béis, pero él nos apoya mucho con la parte de la fibra óptica, decimos, hoy tenemos que hacer eso, eso fue lo que hicimos en los Panamericanos, hace una instalación a nivel nacional de fibra óptica, tengo conectados todos los estados con fibra óptica, hoy por hoy, a nivel nacional, teniendo esa mejora de producto, puedo vender mejores derechos, teniendo mejores derechos, pues puedo tener una mejor venta de patrocinios, mejor venta de patrocinios va a carrer, y mejor experiencia en los estadios, va a carrer más, este, afición, mayor venta de borritaje, mayor venta de licencias, mayor venta de gorras, mayor, ¿no? Entonces genera realmente un ecosistema, pues que hoy por hoy, creo que lo podemos cacarear a todas luces, en que hemos crecido el béisbol de manera significativa en nuestro país, y este, y hoy por hoy, pues tenemos récords en todo, ¿no? Hemos subido 800, ¿no? Este, por ciento, mil por ciento en, en ingresos de patrocinios, en cobertura de televisión, hemos crecido franquicias, ¿no? 16 a, históricamente, llevan 30, 40 años con 16 franquicias, crecimos ahora 20 franquicias, prácticamente, es una liga nacional, una liga de, de mucho impacto, con una gran cobertura, hoy por hoy tenemos más de 35 contratos de televisión en 30 países, tenemos una suma muy importante de patrocinadores, este, ¿no? A ver, tenemos contratos muy importantes con, con la parte new era de las gorras, este, híjole, vendemos muchísimo, vendemos más de 420 mil gorras al año, este, hoy por hoy, ¿no? Con, con este modelo que hicimos de, de centralización de negociaciones, este, centralizamos también, tenemos un data center centralizado, más de medio millón de personas que tenemos ahí, que eso es, el nuevo oro tiene que ver con data, ¿no? Entonces, uno de los dos pilares estratégicos que puse en la liga es la parte contenidos y data. Teniendo esos dos pilares, que están ponedos, ¿no? Ahí, ahí vamos, este, trabajando. Aquí está parte, bueno, son tus pilares, entiendo, ¿no? Gobernanza y estatutos, contenidos, conocimiento del cliente, bases de datos, y experiencia del cliente, ¿no? Creo que ahí está la base de cómo has construido y cómo ha construido toda la asamblea de dueños, pues, todos estos logros, ¿no? Sí, 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 no, y también mencionas algo muy importante, o sea, yo no hago nada si no tengo aprobación de los dueños. Entonces, mucho mi labor es presentar ideas, proyectos, este, convencer, ¿no? Dialogar, este, cabildear, etcétera, etcétera, tener como un objetivo común centralizado, claro, y, y decir, señores, vamos por ahí. Hay una votación en la asamblea, donde finalmente es el órgano máximo de la liga de mecánica de béisbol, son todos los dueños de los equipos, la asamblea general de la liga, ellos son los que votan, los que dicen, de acuerdo, vamos por ese camino, y a mí me toca, de alguna forma, proponer las ideas, convencer a los dueños, este, algunos días claramente bien de los dueños, de los dueños, y las vamos, este, digamos que orientando justamente a tener una idea colectiva de la liga, y después la otra gran, gran, gran tarea, pues, es la ejecución, y por ahí seguramente no se ha visto eso, pero yo siempre he dicho que las ideas las puede tener todo mundo, pero el arte, el arte está en ejecución, entonces yo me puedo considerar, y me considero un experto en la ejecución de proyectos, tengo buenas ideas, soy creativo, etcétera, pero si algo me caracteriza es, entrego, o sea, tengo que ejecutar correctamente, y por eso, ahí sí me arremango las mangas, me meto realmente, este, a los proyectos, del ego, pero soy muy determinado justamente a que las cosas tienen que ocurrir, ¿no? Y por eso, pues, hemos crecido la liga, hemos creado otros productos como la liga mexicana de softball, que nos fue súper bien en esta primera edición de este año, este, el control que tenemos y lo que tenemos ahorita ya con la selección nacional de béisbol, con resultados tan importantes como el del año pasado, el clásico mundial de béisbol, este, ¿no? Tercer lugar, ganando los centroamericanos, tercero en panamericanos, hoy por hoy en la selección de béisbol estamos en segundo lugar del ranking mundial, histórico, nunca en la historia de nuestro país, el ranking mundial, este, creamos este nuevo proyecto que se llama Baseball Champions League, que es como la Champions League de fútbol, pero de béisbol, que poco a poco van a ver cómo crece este producto internacional, y cómo lo vamos consolidando, un nuevo producto que estamos creando complementario colateral al béisbol, que se llama LMB Show, que tiene que ver con la utilización de los espacios que tenemos, tenemos más de 20 estadios a nivel nacional, entonces, ¿cómo aprovechamos esa capacidad instalada, infraestructura y muebles que tenemos para hacer conciertos? En este año ya tuvimos cerca de 25 conciertos, el año que entra tenemos pronosticados tener más de 60 conciertos de todo tipo, ¿no? Desde Luis Miguel, este, Carol G, este, Temerarios, El Bronco, Shakira, este, Julieta Venera, o sea, tenemos una cartelera muy interesante, creo que vamos a empezar a ser un, un, este, un jugador, de alguna forma, mercado de entretenimiento, de espectáculo, y pues me ha permitido tener... ¿Y es en todos los estadios? ¿O sea, si es una actividad por todos los estadios? Sí, o sea, no necesariamente en todos, de repente Luis Miguel dice, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa ir a este, este fin de semana, por ejemplo, Luis Miguel esté en Torreón, en el equipo de algodoneros de Unión Laguna, lo hemos tenido en algunas otras plazas, pero igual dice, oye, me interesa Torreón, me interesa Monterrey, me interesa Ciudad México, me interesa no sé qué, entonces hacemos giras en particular, dependiendo de los intereses de los artistas, entonces ahí vamos trabajando de manera consistente y sólida, en muchas aristas de, ¿no? del, no, pues, del béisbol, pero sobre todo, yo me considero que somos una, compañía de entretenimiento, la gran parte y la fundamental del béisbol es, ese acompañamiento del deporte como tal, que es el béisbol, pero sobre todo con la experiencia que brinda el béisbol, ¿no? La parte familiar, seguridad, gastronomía, experiencia del aficionado, que no aquí lo estás poniendo, experiencia del cliente, conocimiento del cliente a través de la base de datos que tenemos, este, en fin, entonces si es un, se dice fácil, pero la va, mi querido Omar, ha sido un trabajo, no, bien delicado, bien difícil, este, pero muy orgulloso de todo lo que se ha logrado en el béisbol en nuestro país, sin duda alguna. Oye, esto de los contenidos, pues, que es importantísimo en estos tiempos, ¿te refieres tanto a la transmisión como a lo que se genera, pues, ya a través, a partir de esa transmisión, pues, ya en redes, y en todos lados, ¿no? ¿Es eso? Sí, sin duda alguna, yo creo que, digo, tú ves hoy por hoy el mundo, el consumo de los contenidos, este, pues, es digitalizado, ¿no? Este, ¿no? Y los nuevos usuarios, a veces es difícil también tenerlos, ¿no? A través de, de un programa de televisión que dure, ¿no? Tres horas con un partido de béisbol, tienes que tener productos dinámicos, aterrizables, este, asequibles, este, de fácil consumo, etcétera. Entonces, pues, hoy por hoy tú ves, o sea, el mundo está basado mucho más hoy día en la parte de comunicación y de contenidos, me refiero a todos los creadores de contenidos, ¿no? De TikTok, ¿no? De Instagram, de todo lo que consumes, ¿no? En el día a día, cómo replicas ese tipo de distribución de comunicación a través de los contenidos. Entonces, por eso sí le puse un foco muy específico y fundamental en la parte de contenidos. Este, tiene que ver con, o sea, hacemos la producción de televisión de todos los juegos, más de 950 juegos, pero también producimos cerca de 20 mil, 22 mil piezas de highlights, ¿no? De estos, ¿no? La mejor jugada, la mejor atrapada, el mejor batazo, el mejor run, etc, etc. ¿Y eso lo hacen ustedes? Eso lo hacemos nosotros, centralizado en la liga, o sea, es una gran producción y distribución de contenidos donde lo que tú ves en, pues en Twitter, en Instagram, en Facebook, etc, no taches el partido completo, ves los 30 segundos de la jugada, la mejor atrapada, los resultados, el resumen del juego, y ese tipo de lógica, pues, la hemos tratado de implementar en, en muchos de estos estrategias de distribución de contenidos. Distribuir, por supuesto, en ESPN, en Fox Sports, en 2DN, etc, etc, pero también distribuir en, en canales muy arraigados, por ejemplo, con nuevos consumidores atípicos al béisbol, como es Twitch, que están ahí con los gamers, entonces hemos hecho un montón de dinámicas específicas para tratar de atraer mayores consumidores, por ahí la crítica constructiva que de repente hacen es que el béisbol de repente está lleno ya de villamelones, de gente que no le gusta el béisbol, que va al estadio y más, sí, pero la verdad es que yo he tenido muy clara esa estrategia, un aficionado tiene que partir de un no aficionado, ¿no? Claro, en algún momento fuiste no aficionado. entonces otra vez haciendo la base de la pirámide tienes el hueso colorado del aficionado, pero la base de la pirámide es la grandota, ¿no? Es la que tienes de todos los que no son aficionados que los quieres hacer aficionados, para que sean aficionados tienen que ir al parque pelota, tienen que disfrutar el béisbol, tienen que decir, ah, ya entendí, esto se juega así, así, asado, ah, fíjate que ahí te dan tus tacos de cochinita, ah, fíjate que ahí te dan tu torta de no sé qué, ah, fíjate que ahí te dan tu, entonces los conviertes en un aficionado a la experiencia, ¿no? Y después los trasladas o los traduzes a un aficionado al béisbol, es lo que de repente pues critican algunos, este, ¿no? Personajes, pero pues no lo hacemos ya gratis, ¿no? O sea, me refiero, hay un racional detrás de ello, el crecimiento de la liga de pasar de prácticamente, ¿qué te gusta? De 2.4, 3 millones, tenemos prácticamente 5 millones de espectadores en estadios, este, con boleto pagado, de tener 5 millones de telespectadores acumulados, tenemos hoy por hoy más de 60 millones de telespectadores acumulados, este, hijo, pues qué te digo, todo el, o sea, te puedo decir 20 métricas ahí de crecimiento, ahí tienes las mascotas padrísimas, que es un contenido y un tema muy puntual también de experiencia de, pues para los, para los, ¿no? Para todos los aficionados, los niños, las familias, entonces es un deporte. Entiendo que también se homologó, ¿no? La experiencia del cliente, algunos la tenían, algunos no, pero pues todo este tema de, pues la cámara que sigue a los aficionados, las mascotas, la música, todo eso se homologó, ¿no? Sí, o sea, hay mucha transferencia de conocimiento, este, los equipos son competidores uno al otro en la parte deportiva, pero no son competidores en la parte del negocio, o sea, ahí se comparte información, entonces si hay una cosa que hace muy bien Tijuana, cómo replica es lo que hace muy bien Tijuana en todas las plazas, y eso no le afecta en la parte deportiva un resultado, eso beneficia a todos al tener ese tipo de experiencia, entonces ahí pues hay que aprenderles a los mejores de algo en particular y, ¿no? Y hay de todo, o sea, hay de, no, claramente de redes sociales, hay de experiencia del aficionado, hay de parte de instalaciones, hay limpieza, ¿no? Hay muchos temas que tienen con el proceso, por ejemplo, de la venta de la cerveza, desde el que te vende la cerveza, cómo la vende, qué hace, etcétera, hasta que, pues ahora sí que al terminarte 10 cervezas o 5 cervezas o 4, o las que sean, pues vas al baño, y para ir al baño, pues el baño, ¿no? Pues cómo está el baño, está sucio, está limpio, este, cómo accesas, etcétera, entonces tienes ese proceso, esa habilidad de variables, ¿no? De variables, y eso es lo que se ha tratado de compartir y de homologar, y eso ha dado estos resultados, porque tú ves ahorita un auge, sin duda alguna, en los diarios rojos, para los que viven en la Ciudad de México, pero te vas a Torreón, y es una locura, y te vas a Monclova, es una locura, y te vas a Puebla, es una locura, y te vas a Saltillo, es una locura, la plaza que me digas, el béisbol ya tiene un sello, un impacto, y tiene mucho que ver con la parte de la experiencia del espectador. Claro, oye, y algo que decías, pues las gorras y el merchandising en general, pues también, aunque entiendo que están trabajando en ello ahorita, y es algo de lo que estás buscando, Sí, también se pide un permiso especial, justamente para que la liga centralice las naciones, con la parte de las gorras, antes había acuerdos con New Era, con el siglo, con 47, con varias marcas, se centraliza, digamos, para nosotros la gorra, para el fútbol es el jersey, es lo que más se vende, hacemos un acuerdo con New Era, lo hacemos público, y te digo dos, tres números ahí, público, hacemos un acuerdo muy grandote, de más de, pues prácticamente mil millones, ¿no?, de garantizados, de ventas en cinco años, pensando vender cerca de 200 millones por año, 200 mil piezas, cada gorra, es más o menos, tiene precios entre los 700 y cacho, hasta los 999 pesos, con mucho orgullo digo, que pasamos de vender 90, 100, 120 mil gorras, con este nuevo acuerdo, aquel año pasado, se vendieron 369 mil gorras, este año estamos vendiendo más de 420 mil gorras, en esta temporada, entonces vamos a llegar a cerca de 800 mil gorras, en dos años, casi, casi el 80% de la meta, de cinco años, en dos años únicamente, entonces ha sido un producto, sumamente rentable, le hemos puesto mucho el énfasis, de que la gorra es un tema, de producto a casual, ¿no?, y que tú lo ves cada vez más, o sea, igual y te cuesta más trabajo, ponerte el jersey, pero pues una gorra te la pones, este, ¿no?, pues un día que vas a, ¿no?, a comer, o vas a salir a cualquier lado, o sea, es un atuendo, no nada más deportivo, sino casual, entonces es un poco el sello, la lógica que le hemos tratado de dar, y este, y por eso el crecimiento, aquí no viene la gorra, por ejemplo, de la selección, esta de la M, es una gorra sumamente vendida, que es la marca de la selección nacional, en acuerdo con New Era, y este, y bueno, pues ahora sí que, muchos andalips, aquí está justamente, ¿no?, con, con esta, única, las más vendidas, en cualquier tienda, en un outlet, en, ¿no?, en New Jersey, en Estados Unidos, encuentras justamente, ¿no?, la gorra de México, en cualquier parte de Estados Unidos, en el mercado hispano, en México, y ahí tienes a un personaje, creo que sí está el buen, Randy Arozarena, claro, pelotero cubano-mexicano, que se transformó, en el Clásico Mundial, en una de las, figuras más icónicas, de, de nuestra selección, ¿no? Sí, no, y fue, además, un momento bien interesante, ¿no?, para ustedes, como Liga Mexicana de Béisbol, que también empujó durísimo. Sí, 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 a veces que hay una, una gran, este, pues estrategia comandada, con Benji Hill, con, con Rodrigo López, con muchas de las personas, que hicieron posible eso, y, y fíjate que esto, hablando de lo que tú me decías, de delegar y saber este, yo les decía, a ver señores, yo no me voy a meter a decidir, ni los jugadores, ni mucho menos, yo les voy a tratar de poner las condiciones adecuadas, para que ustedes funcionen, ustedes deciden, o sea, zapateras, sus zapatos, ellos saben hacer su, ¿no?, lo que tienen que hacer, y lo único que tenemos que hacer nosotros, es, es tratar de resolver cosas condicionantes, etcétera, pues con la intención de que ellos hagan su mejor trabajo, ¿no?, y creo que eso se logra en el Clásico Mundial, se logra también en otros eventos menos relevantes, pero de impacto en los Juegos Centroamericanos, en los, ¿no?, en los Panamericanos, en otras competencias, no necesariamente del más alto nivel, ¿no?, este, mundiales sub-15, sub-18 y demás, y este, y bueno, pues ahora ya estamos escasos dos meses, de que vamos a participar en otro evento muy importante, relevante, que sea el Premier 12, las 12 mejores selecciones del mundo se enfrentan ahora, 9 al 14 de noviembre en Jalisco, y en Nayarit, y en los, cuatro mejores de los 12 mejores del mundo, se van a la Super Ronda que se juega en Japón, pues es la siguiente aduana que tenemos en la selección es esa, comandadas por el mismo Benji Hill, este entrenador de la selección nacional, y bueno, pues ahí estamos armando la selección para, para esa justa deportiva. No, bueno, interesantísimo, oye, algo ya de lo, de lo final que voy a plantearte, es la revisión constante del reglamento, ¿no? Y cambios, que, que esto lo hace mucho la NFL, cada año, cada año se reúnen para ver qué funcionó, qué no funcionó, los tiempos, etcétera, es algo que están haciendo ustedes también, ¿no? Constantemente, ahí lo ponemos en la parte también de gobernanza, y saber tener las reglas de, de bajo qué marco de acción tienes que, ¿no?, este reglamentar todas las, las reglas deportivas y no deportivas del béisbol, muchas que pueden ser, este, no deportivas, pero que se traducen después a un impacto, esto que hicimos, por ejemplo, con los cronómetros, ¿no?, de bajar, o sea, béisbol como tal, pues es un deporte sumamente tradicional, pero que tenía una deficiencia, para mi gusto, que tenía que ver con el tiempo de juego, porque después tenías juegos de tres horas y media, cuatro horas, cuatro horas y cacho, que lo hace un deporte aburrido, le digo con, ¿no?, con todas sus letras, y lo que tenemos que hacer, un deporte dinámico, más agresivo, más, este, y más fácil en cuanto a la parte de consumo en comunicación, entonces, uno de los requerimientos que vimos con las televisoras, es que sean hoy, cualquier producto que sea mayor a tres horas, ya cuesta trabajo darle seguimiento, ¿no?, entonces, implementamos, y lo digo con mucho orgullo, un año antes de ligas mayores, ligas mayores después implementó los cronómetros, nosotros un año antes de ello, hicimos esta parte de los cronómetros, pusimos una reglamentación, bajamos el tiempo de juego, básicamente de tres horas, cuarenta y cinco minutos de tiempo promedio, que es una locura, este, cuarenta y tantos, a dos horas cincuenta y ocho minutos tiempo de juego, este, ya estamos en ese rango, en una curva normal, prácticamente abajo de las tres horas, de repente, claramente hay un par de juegos que se nos van a tres horas y media, tres, pero ya lo normal es que estén dos horas cincuenta y cinco, dos horas cincuenta y ocho, falta apretar un poco las tuercas en ello, pero bueno, son de las cosas deportivas que impactan un tema de negocio, ¿no? Porque, pues tiene que ver con la parte de instrucción de continuidad y demás, y hay miles de otros temas que tienen que ver con, ¿no? Pues con, con multas, con sanciones, con este, ¿no? Cosas deportivas, de que si las vas más grandes, ¿no? Que eso sí, fue una copia que realizamos de las ligas mayores, que son bases un poco más grandes justamente, que eso permite el robo de bases más frecuente, lo hace más interesante, este, híjole, hay miles de cosas que tenemos que hacer en la pelota, ¿no? Pues puede ser una pelota para ti igual como Nicolau, ¿no? O sea, más viva, más muerta, los estadios que tenemos en el béisbol mexicano, si los comparas, por ejemplo, con Colorado en Estados Unidos, que es el estadio más alto, en términos de la altitud, o sea, acá tenemos seis o siete más altos que Colorado, entonces la pelota vuela más, ¿no? Entonces tenemos que hacer una composición entre la pelota menos viva o más viva, con la intención de que no se haga un deporte tan aburrido, que de repente tengas este 20 o 30 home runs, y entonces ya se hace muy largo, muy aburrido, pero tampoco que te hagas un deporte que no pase en este, ¿no? Este, ese tipo de, y yo para los, para los beisbolistas de Hueso Colorado, y lo recuerdo, pues un juego de 1-0, 2-0, 2-1, es un gran juego, porque el pichu es el que manda en el béisbol, pero de repente, pues ese componente de los hits, de los home runs, todo eso, pues le inyecta esa adrenalina, entonces, bien difícil lo que hemos tratado de hacer entre la parte de, del tiempo de juego, el tipo de pelota, este, ¿cómo se llama? este, pues la parte de trackman, de tecnología, de los umpires, de la medición, o sea, ha sido un trabajo bien padre, ¿no? Que se ha realizado, y muy interesante para todos. Es que tipo de variables, no lo había visto así, pero es infinito, como dices, la pelota, los estadios, las mascotas, infinidad de variables que se pueden ajustar, para hacer realmente un espectáculo, y que eso se traduzca en un negocio, ¿no? Sí, sí. De verdad que, impresionante, yo te quiero felicitar, de verdad, porque, pues vemos estadios llenos, vemos gente que se interesa, aficionados y no aficionados, y de verdad, yo soy aficionado, desde aquellos tiempos, de, del parque del, del parque del seguro social, mi papá nos llevaba allá, y bueno, yo no había visto este interés por el béisbol, te iba a decir desde aquel entonces, pero yo creo que ahorita, todavía hay más interés, y pues derivado de todo esto que se ha hecho, así que muchas felicidades, de verdad, por todo esto que se está haciendo. No, pues gracias, gracias, yo con una de las cosas también que les dije a los dueños, cuando, cuando llegué, les poné ese, ¿no? Pues ese, ese dicho que se dice, ¿no? De santo que no es visto, no es adorado, entonces, el béisbol se tiene que ver, y se tiene que ver por todos lados, con la intención de que sea esta parte de, de comercio nacional, hoy por hoy creo que ya se vive, o sea, ya vas a un restaurante y hablan del béisbol, hablan de los diablos en este caso, ¿no? Pues ganan los diablos, hablan en Moncloa, pues es lo que hay que hacer en Moncloa, ¿no? Al béisbol, en Torreón, este, tienes una competencia ahí, ardua entre los santos, ¿no? con los algodoneros en la parte de fútbol y béisbol, este, en fin, la vez que, creo que ya es, ya se ha convertido el béisbol en una liga reconocida, una liga competitiva, una liga que tiene una penetración nacional, de conversación nacional, de interés nacional en la parte de medios, en la parte de patrocinadores y demás, y en la parte, pues del creciente número de, ¿no? de aficionados que hemos tenido, ¿no? Entonces, ahí vamos, nos falta mucho por hacer, pero creo que, que ha sido un camino muy interesante y muy, muy, muy padre para, pues para todos los que hemos tenido el privilegio de trabajar en la liga mexicana de béisbol. Claro, déjame leer, dice aquí Daniel Hernández, saludos, una pregunta para el maestro, hay ciudades como Reynosa, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Tepic, que buscan tener béisbol profesional, ¿habrá más expansión en la liga mexicana de béisbol? Sí, fíjate que, este, no, no pensamos expandirlos más, por el momento, este, ya es algo que ya discutimos en la asamblea, ya no queremos, aunque hay apetito y lo sé, o sea, hemos platicado con, ¿no? con el gobernador en, ¿no? Tamaulipas, con el alcalde de Reynosa, con varios empresarios en Reynosa, hay un gran apetito para tener un equipo, ¿no? allá en Reynosa, y que incluso pueda ser, y lo hemos platicado abiertamente, de que sea un tema posiblemente binacional, como, como ocurre hoy con Laredo, Texas, y no Laredo, que tenemos los tecolotes, los Laredos, este, San Luis Potosí, llegó a tener, si no me creo, eran los toneros de San Luis, si no me equivoco, este, en fin, hay, hay muchos, este, plazas que de alguna forma, creo que hay, hay interés, tanto de empresarios, como de, incluso de gobiernos, ¿no? que quieren tener justamente un equipo de la Liga en Béisbol, no creo que por el momento, los siguientes dos años, ya crezcamos más, ya vamos a poner cierto foco en crecimiento de la Liga de Softball, que ahí sí, para que veas, hay un volumen interesante de crecimiento orgánico, en el Béis, vamos a estar ahí, este, un poco más, este, parados en ello, el año que entra, pues es una consolidación de los cincuenta, de los cien años de la Liga, y obviamente queremos tener, con mucha claridad lo que queremos hacer, y ya veremos para el veintiséis y veintisiete, a ver qué, qué nos depara el futuro, y qué decisiones se toman en el seno de la Asamblea, para, para tratar de tener este tipo de, pues de, de posibilidades en el futuro, ¿no? Claro, Pepe Camargo, dice, gran abrazo a los dos, igualmente, Beatriz dice, como familia beisbolera, agradecemos mucho, que este hermoso deporte, tenga más visibilidad, en nuestro país, admirable la trayectoria, y el trabajo, de Horacio, y dice, hace poco, en un avión, encontramos a una familia, que iba de Oaxaca, Ciudad de México, exclusivamente, a ver la serie, de Diablos contra Guerreros, Sí, que es otra cosa, que estuvo muy padre, ahorita, que fue en los, los últimos juegos, digo, Guerreros Diablos, que fue una super serie, este, de campeonato de, de zona sur, y me acuerdo, que ahorita, cuando fuimos ya a las finales, yo salí de Toluca, algunos otros compañeros, salieron de, de la Ciudad de México, y había un número, muy importante, los Diablos, que fueron a, a ver a sus pueblos, a Monterrey, entonces, la vez que eso, no pasaba tampoco, o sea, ya llega, no, pues una porra grande, para seguir a su equipo, y demás, y creo que eso empieza a pasar, en, en muchas otras partes del país, este, y bueno, pues yo creo que ahí va, ahí vamos trabajando, y bueno, ahora que, que hay muchos, aficionados, no, este, viendo también ahorita la transmisión, pues también un agradecimiento, para todos ellos, no, finalmente, esto depende, claramente, por un lado del, no, pues del pelotero como tal, que es el que brinda el espectáculo, pero sin aficionados, pues no hay béisbol, no, entonces ellos son los que hacen realmente, que esto crezca, que, que, que hay un consumo, que hay un ecosistema de negocio, y mi reconocimiento, pues para todos los aficionados, que se han volcado también, a apoyar a sus equipos, y hacer crecer, pues este gran deporte. Claro, LEP, LPRL, dice saludos desde Chihuahua, y yo quería terminar ya nada más, con este, la Liga Mexicana de Béisbol, la de mayor oportunidad de crecimiento, según un estudio, de, que publicaron en Forbes, y, pues sí, yo creo que con todo lo que dices, pues en ese camino van, ¿no? Sí, han salido un montón de publicaciones, muy padres, esta justamente habla del crecimiento, y lo que podemos hacer para crecer todavía más el béisbol, creo que hay una gran oportunidad de crecimiento, de muchas otras cosas que tenemos en, en el tintero, y que estamos tomando esas decisiones estratégicas, para, para seguir creciendo la Liga, la afición, este, no, este, en muchas aristas, hay cosas que estamos viendo también con Estados Unidos, hay cosas que estamos viendo en la parte internacional, con convenios, con, con Japón, con Corea, con Taiwán, este, no, con el mercado latinoamericano, con el mercado hispano de Estados Unidos, que es un mercado gigantesco, este, sí, hay un gran potencial de crecimiento, por ahí habla justamente el estudio en ese tipo de, de dinámica, entonces le hemos puesto, yo le he puesto mucho foco a la parte de internacionalización, de la Liga Mexicana de Béisbol, con todos estos acuerdos de transferencia a jugadores, hoy por hoy traemos más o menos una venta de jugadores de 25 a 35 jugadores, este, de los equipos como tal de béisbol a, a franquicias de ligas mayores, a subcursales de ligas mayores, hay un reto muy importante que tenemos con la parte de desarrollo de peloteros mexicanos, de especialización, de, de venta de jugadores, no nada más en Estados Unidos, sino también, no, en el segundo mercado más importante después de Estados Unidos, el mercado asiático, precisamente con estas tres ligas de, de Japón, Corea y Taiwán, en ese orden, en orden, digamos que de, de volumen de, de negocio, y este, y bueno, pues ahí, hay mucho por hacer, estamos muy contentos, muy motivados, este, y con, con, no, con grandes cosas que vienen en los ciencias años. Pues nuevamente, muchísimas felicidades, muchas gracias por este espacio, y bueno, estaremos siguiendo todo lo que el béisbol, eh, tenga para nosotros aquí en México, y bueno, muchas, muchas gracias, algo con lo que quieras concluir. No, te agradezco mucho, Omar, la verdad, te felicito a ti, francamente, gracias, este, me faltó agua, no, tenía que tener un par de vasos más para, para tener, este, saliva suficiente para, para toda la entrevista, pero no, mira, muy padre, la verdad, muy, muy agradecido del espacio, del tiempo, de la plática tan, tan enriquecedora, tan amable, y tan, y tan bien documentada, mi querido Omar, que se ve que, que le echaste muchas ganas a esto, te lo aprecio, te lo reconozco, y muy agradecido por, por hacerme esta entrevista tan, tan particular y tan padre, gracias. No, gracias a ti, lo hacemos, siempre decimos para estar a la altura, de los invitados, así es que, muchas gracias a ti, muchas gracias a los que nos vieron, nos escucharon, y estén pendientes, de la próxima semana, una entrevista igual de interesante, un gran abrazo Horacio, muchas felicidades, y ahí estaremos, cuídate mucho. Gracias, gracias Omar, hasta luego. Bye bye. Bye bye. Bye bye.